Ahora nosotras con Verónica Quiroz ¿Cómo me dices Azueto? ¿Qué en serio es Azueto? Me estoy enterando Aunque si lo supiera igual vendría a trabajar Si a mí no me pueden, no me pueden ni los decretos ni los Azueto Siempre he trabajado y si hoy fuera primero de mayo estaríamos acá Dice Omar, con el gran locro, usted la tiene, qué bárbaro Tenemos que mejorar la cadena alimenticia Bueno, anda a decirle eso a alguien que ama comer locro un primero de mayo ¿Qué tal la pasaron? Feliz día trabajadores, feliz día trabajadoras Es un día espectacular hoy, todavía mantenemos esa pila, ¿no? Esa buena onda del día de ayer, yo descansé a pleno La pasé genial, comí rico Fui extremadamente empujada de mi casa Andate por favor, ya tenés que irte a trabajar Un solo día me aguantan en mi casa, ¿eh? Por favor andate a trabajar Un beso a mis niños que están allí escuchando la radio José, Thalía y Daira, la pequeña Daira que, bueno, es mi nieta Soy abuela, ¿sabía usted? Abuela joven soy Estamos en Radio Resistencia presentando en 90.3 una vez más Ahora, nosotras El programa de las mujeres, hecho por una mujer para todas las mujeres Y varias mujeres que hoy van a estar saliendo al aire Porque hay mucho para contar Mujeres desde el arte, la cultura Tenemos una temperatura actual Bastante baja, ¿eh? Viene en descenso Bueno, según el pronóstico Rige una alerta amarillo por Tormentas fuertes en resistencia Así que a cuidarse A tener en cuenta esto El Servicio Meteorológico Nacional Indica que se esperan lluvias intensas A partir de la tarde-noche Las lluvias durarían hasta el martes Es decir, hasta mañana Bueno, la frase del día para comenzar No tengas miedo de renunciar a lo bueno Para ir por lo grandioso Lo dijo nada más y nada menos que Rockefeller Estoy con Ángel Posaglio Comenzando este programa ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenos días, ¿cómo te va? Feliz día ante todos Gracias, igualmente Para vos también ¿La pasaste bien? Sí, familia La pasaste bien a pesar de todo, ¿no? Exactamente Bueno, recién me contabas, Ángel Les recuerdo a la audiencia Que Ángel Posaglio Está con el grupo de padres autoconvocados Forman parte Allí no hay presidente No hay nada Son todos iguales, ¿verdad? Exactamente Generalmente para hablar Me mandan a mí a hablar Soy el referente Claro Pero no tenemos jerarquía Bien, eso me gusta En la lucha son todos iguales Exactamente Bueno Tu familia estuvo recibiendo un mensaje Bastante denigrante el fin de semana ¿Es así? Exactamente Mi hermana Porque la jueza de familia dijo Que iba a poder hacer el contacto El menor con mi familia momentáneamente Hasta solucionar mi tema Hace más de un mes, por supuesto Y mi hermano Y mi hermano le mandó un mensaje El 23 de este mes Sí Que recién recibió el mensaje El día sábado Sí Diciendo que el nene Porque siempre fue la excusa Que el nene tiene actividades Que esto, que lo otro Extracurriculares Exactamente Que el cumpleaños Que el cumpleaños Que acá, que allá Y le manda Diciéndonos Gente baja Por reclamar nuestro derecho Con simples palabras Bien Y uno manda una foto Una invitación a cumpleaños Que recién es para el domingo que viene Bien O sea Solas en su propia mentira Como yo siempre digo Se contradice ella misma O sea Lo que dice Que siempre pedimos 5 minutos antes Y es mentira Porque el 23 Le mandó un whatsapp Mi hermano Y recién contestó el día Sábado O sea ¿Cuánto tiempo pasó el 23 A un sábado? Bastante Bastante Hay whatsapp Con la comprobación Y bueno Más que nada Estamos ofendidos Con la justicia Porque Yo tengo en cuenta Que las mujeres Son Yo nací una mujer Tengo hermana mujer Sobrina mujer Y respeto a mujeres Porque para mí Creo que Es el ser más maravilloso Es un ser que había La mujer hay que respetarla Siempre dije Pero me parece injusto La justicia Que una mujer Pueda denigrar A una familia Pueda insultar Y no tenga Ningún tipo de De manera De castigarla O sea La justicia No hace nada Porque Yo creo que Si yo como hombre Le insultaba a ella Estaría detenido En ese momento Si totalmente Hay un dicho Que dice Cuando te respetan Respeta Y cuando no te respetan Sigue respetando Que no pierdas nunca La educación Que no te bajes Al nivel De las personas Que no respetan Por eso Por eso justamente Como le dije A mi familia Dejen nomás Porque cuando la ignorancia Habla La inteligencia Calda Así es Entonces los jueces ¿Qué hacen los jueces Ángel? No han resuelto nada Sobre esto No han resuelto nada No han hecho nada Se presentan las pruebas Al juzgado No lo quieren tomar Como prueba Siempre defendiendo El rol de la madre Porque tengamos cuenta Nuestra justicia Lo que hizo mal Es por qué pasa Por qué no quieren resolver Que es lo que estamos Pensando justamente Se mandaron demasiado moco Por no decir otra palabra Porque estamos fuera De radio protección ¿Viste? Se mandaron demasiado moco ¿Qué pasa? Si no dan la razón ¿En dónde quedan ellos? ¿Me explico? O sea Es una manera también De cubrirse Para no quedar mal Porque saben que hicieron Las cosas mal Que no le hicieron bien A las cosas Entonces No les conviene a ellos Hacer algo favorable A favor nuestro ¿Por qué? Porque saben que están mal Y dónde queda su dignidad Si terminan haciendo lo correcto O sea Más allá que la hicieron incorrecto ¿Me explico? Claro Y cómo es esto De que Hay algunos papás De algunos de los casos mencionados Los más conocidos Dentro de lo que es Los integrantes De padres autoconvocados Que están próximos A ser revinculados Pero con el único propósito De llevarlos A actividades Extracurricular ¿Cómo es eso? Explícame Exactamente Generalmente Están queriendo Están haciendo Con lo que es El tema de la revinculación Que a mí una revinculación Yo creo que es un momento Un espacio Que tenga que compartir El menor Tanto con el padre O con la madre Cualquiera De los dos partos Construidas ¿No? Sí Pero también De ahí Pasar a hacer un Uber Creo que no No corresponde ¿Hacer Uber? ¿Cómo es hacer Uber? Y sí Porque quieren Por ejemplo En uno de los casos Nuestros El padre Va a poder tener Va a poder Al menor Pero para la actividad Extracurricular O sea Para sacarlo del colegio Llevarlo a Llevarlo a Llevarlo a Cualquier actividad Extracurricular Que tenga el menor Eso para mí Es ser un Uber O sea Tal cual ¿Cuál es la revinculación Si vos estás llevando A tu hijo Le subí al auto Le subí a la moto Lo que te maneje O en el colectivo Y te va Esos 10, 15 minutos Que te van a llevar A un lugar A tu hijo Para que haga su actividad ¿Dónde está La revinculación Ahí? Una revinculación Yo creo que debe ser Un día completo Con el padre Un fin de semana Con el padre Onde pueda disfrutar ¿Qué sé yo? A lo que vamos La zona norte Nosotros Que generalmente A todos nos gusta Salga a pescar Que le llega a pescar Al hijo Le llega a pasear A la costa negra Que salgan a pasear Al parque de la democracia O sea Que el chico disfrute Con el padre No que el padre Tenga que ser un remis O la madre tenga que ser Un remis De la actividad Extracurricular Claro Estás hablando De tiempo compartido De espacio Exacto De espacio Hay que compartir espacio No que el padre Tenga que ser un remisero Un taxista Para el hijo Compartir una merienda Revisar la carpeta Los cuadernos Exactamente Hacer la tarea Con el menor Ya que tanto tiempo Se perdió De poder La revinculación Por lo menos Hacer la tarea Hacer las actividades El menor ¿Por qué no practicar Un deporte? Exactamente Diría Bueno Practicar un deporte Con el padre Pero que el padre Esté siendo un remisero Llevándolo de un lado Al otro Eso no es una revinculación Es una falta de respeto Para mí Punto de vista Es una falta de respeto Muy grande Hacia los padres O madres Que puedan llegar A tener vínculo Que de esa manera Lo van a poder ver al hijo O sea Me parece totalmente Desubicado Del jugado Yo pregunto ¿No serán Algunos de los jueces Padre o madre Como para De pronto Dictaminar con criterios Yo creo que esa gente Perdoname la palabra Pero no tiene corazón Bueno Ángel Deseo con el corazón Que se resuelva esto Lo más pronto posible Muchísimas gracias Te agradezco Por estar apoyándonos siempre Y bueno Nos estaremos viendo pronto Dale Un abrazo Un abrazo Ángel Posaglio Integrante de Padres Autoconvocados Siguen con la misma Y hay otros casos Que ahí tengo audios Los voy a compartir Bueno 25 minutos De las 9 de la mañana Seguimos en Ahora Nosotras Primer tema musical Luego venimos con La artista plástica Carolina Procopiuk Que expuso En la sede La Alianza Francesa En Resistencia Nos va a estar hablando De sus obras De su inspiración Es una artista Plástica chaqueña Y bueno Nos va a estar contando Acerca de quienes Estuvieron presentes Referentes y amantes De las artes plásticas Junto a sus amigos Su familia Espectacular Le vamos a pedir fotos Por si podemos ir pasando Mientras Vamos charlando ambas Podemos ir compartiendo Fotos de De las obras ¿No? Me hubiera gustado mucho Estar presente Pero A veces la agenda activa Nos impide Estar en todos lados Primer tema musical Red Max Power De Gualdebar Axel Cadena Mayorista Electrónica Electrodomésticos Bazar Blanquería Juguetería Librería Kioscos Plásticos Ropa Calzados Muebles El estilo Max Power Acompañamos tu negocio Supermercados Kioscos Tiendas Con los mejores precios Mayoristas Oficina Central Capital Federal Buenos Aires Oficina Comercial Sáenz Peña Calle 31 Entre 18 y 20 Centro Oficinas Anexas Provincia de Formosa Capital de Chaco Avenida Lissandro de la Torre Pampay Red Max Power Gualdebar Axel Teléfono de contacto 3644 33 72 69 Envíos A todo el país Max Power 9 de la mañana 30 minutos Estamos aquí Al pie del cañón Como siempre Lo hemos prometido Este lunes Un lunes precioso Ya está con nosotras La artista plástica chaqueña Carolina Procopio ¿Cómo estás Carolina? Hola Buenos días Estoy muy bien Muchas gracias por la invitación Y la convocatoria La verdad que nos encantó Ver tus obras Y la verdad que Muy inspiradoras Así es Sí, sí Me encantó muchísimo También llevar a cabo Este proyecto Porque sinceramente Me salió desde el corazón Este Son obras que tienen que ver Con mujeres Que son parte de mi vida Por eso las titulé Ellas Las protagonistas de mi vida Como para Este encasillar un poco más A qué me refería ¿No? Cuando hablaba de De mujeres Son mujeres que Participan en mi vida Diaria En el día a día O sea Están presentes en mi vida Sí Y también otras mujeres Que son personajes históricos Que me han incentivado También a A poder llevarlas Al lienzo Y Y captar un poquitito De su alma Que es lo más complicado ¿No? ¿Cuánto te llevó A armar toda esta presentación? Y La obra completa en sí Completa la exposición Con la temática de ellas Las mujeres protagonistas De mi vida Me llevó Cuatro meses aproximadamente Este Encaré la propuesta El año pasado En Yo solita En diciembre El año pasado Y lo pude concretar ahora Hasta días antes Terminé de pintar Bueno Las estoy mirando Aquí en el teléfono Y Ya las tiene Omar Que de a poco Las va a ir bajando En la computadora Y Bueno El tema de la exposición Está relacionado Directamente Con las mujeres Que formaron parte De tu vida ¿Quién fue la que más Marcó así por Decir Imprimió algo especial En vos En la formación De tu carácter Desde muy joven Que decís Yo tengo esto De acá Y esto otro De acá Por ejemplo En realidad En particular Sí Ninguna referente Particular Para Por así decirlo Fueron todas Todas colaboraron Un poquitito Saqué de cada una Algo de De mi personalidad Porque uno siempre Cuando pinta Se reconoce En el otro Olvídate Así que como referente Principal la tengo A mi mamá Como fuerza Como luchadora Como apasionada Como intensa Que son todas características Que yo quería dejar Marcado en el lienzo Así que mi mamá Vendría a ser Mi referente Número uno Y entre otros Personajes históricos Una De los más importantes Fue Ana Frank Porque fue un comienzo En esta idea En esta idea de poder Pintar algo Que tenga una historia Detrás Que yo pueda investigar Al respecto Pero no pintar Por pintar Nada más No pintar Por pintar Porque no era la idea No era la idea Reproducir cánones De belleza Yo quería Esa mujer Que dice mucho más Esa mujer real Con rasgos No tan perfectos Exacto Exacto Con detalles No tan cuidados Porque pierde autenticidad Sí Porque es fácil dibujar Cánones de belleza Prescriptos Prescriptos Claro Entonces Encontrar en cada uno De esos rostros Una particularidad Y poder reproducirlo Lleva su tiempo Sí Bastante tiempo De hecho Es que poder Sacar un poquito De ese alma Y reproducirlo Así que está Está genial A mí me encantó Esto de De haber encontrado El año pasado Esta posibilidad De investigar De leer Y decir Bueno yo me lanzo Me tiro Y Que salga Lo mejor posible Bueno En referencia A las mujeres históricas La lectura Te lleva a buscar En vos misma Los detalles De las más destacadas ¿No? Por ejemplo ¿En qué momento pintás? ¿Cuáles son tus momentos Más lindos de inspiración? Los domingos Los domingos A las 5 de la mañana ¿Ayer pintaste? No Ya no Después de la exposición Ya no Ayer estaba muy cansada Pero trato de que los sábados Sean muy relajados Sí Entonces me levanto a la madrugada Que no tengo ni un mensaje Mi teléfono está ahí apagado Silencio En silencio total Y bueno Y ahí me inspiro Leo Investigo mucho Y en realidad Lo que hago Cuando ya determino ¿Qué es lo que quiero pintar? Ahí comenzamos a ver tus obras Esa por ejemplo A ver Volvemos de nuevo La primera Contame acerca De la inspiración De cada uno La vamos dejando Un ratito Ahí Bueno con Ana Frank Me habían invitado A la Casa de la Memoria Sí A una expo Y tenía que presentar Una obra relacionada con ella Sí Tenía un fin de semana Para hacerlo Así que tenía Tenía justamente El libro de Ana Casualmente lo venía leyendo Lo terminé de leer Unos días antes Y el fin de semana Me puse a hacer la obra Tiene muchos colores Tiene mucho color Muchos interrogantes Muchos interrogantes Lamentablemente Tuve que arrancar Las hojas Las primeras hojas Del libro de Ana Porque no me daba el tiempo Pero bueno Yo sé que Eso es lo de menos Es muy expresiva La cara de Ana Sí Es muy expresiva De tú Ana Frank Sí Traté justamente De leer El diario de ella Y no tanto La historia de atrás O lo que cuentan los demás Porque quería sentir Qué le pasaba a esa adolescente En ese momento de su vida Con toda su fantasía Detrás Por eso hice esos corazones Ese camino Eso que ella Fantasiaba Para su futuro Y sin embargo Estaba opacado Esa libertad soñada Exacto Sí Vamos con la próxima Bueno Ella es mi mamá Muy tierna Ella es mi mamá La titulé La gestora de pequeños universos Porque es docente De artes plásticas Ahora está jubilada Y todos los personajes Que estamos ahí en el centro Somos nosotros Sus nietos Y sus alumnos Y ella es Bueno Ella es mi inspiración Número uno Es mi fan Es la que cree en mí Y la que me llevó A que esto hoy Se haga realidad Así que Esto de las artes Es una herencia Entonces Es una herencia Exacto Hereditario Seguimos con la próxima La mirada entre la mamá Y el hijo Está buenísima Ah sí Es mi hermano Buenísimo Ahora Ellas dicen Sí Una mujer Con un megáfono Es muy figurativo Sí Expresando lo que Las demás mujeres No pueden decir Y silenciadas Por algunas voces Que bueno Fueron silenciadas Justamente por Cuestiones de Violencia de género De Femicidios Así que por eso Las hice así Una con un megáfono Diciendo lo que Desea decir Y alrededor Estos mujeres Diferentes etnias Si te das cuenta O si la amplias Un poquito más Ahí traté de representar De todo tipo de mujeres Sí Buenísima Me gusta También de las comunidades Indígenas Muy representativa En los días de hoy Los que se viven hoy Porque hay como Figurativamente Ciertos fragmentos De la sociedad Que Pregona O promueve La igualdad Y por el otro lado Como hablábamos Fuera de micrófono Todavía existen Rasgos de un machismo Imperante Que tiñe Esa libertad Tan marcada Que no Todavía no se puede hacer Todo lo que realmente Deseáramos Soñáramos Y quisiéramos Yo lo que representé Si se nota Son mujeres Que se están Abrazando O sea Se están abrazando Y que le ponen voz A lo que quieren decir Y que justamente A través del trabajo Mancomunado Se logran todas Estas reivindicaciones De derechos Y todo lo que las mujeres Necesitamos Necesitamos Que nos respeten Que nos den Nuestro espacio Así que Por eso es que Las quise representar De esa manera Bien Me gusta La verdad que Llega mucho Seguimos Bueno Esa fue una obra Fantástica Fantástica Que a mí Me emociona Muchísimo Verla Es una mujer Com Leí muchísimo Al respecto Porque no quise Cometer ningún error A la hora de representar En cuanto a todo Al rostro De la mujer De nuestro interior De Chaco Más que nadie Indagaste su historia ancestral Su forma de vivir Sus culturas Sus costumbres Investigué todo Para no cometer Ningún error Y bueno Y este Quise también representar Esto Esta Esta asfixia Que Es generada Por la ausencia del Estado Por la indiferencia De la sociedad Y Qué mejor Y abajo también Las llamas Con todo Justamente esto surge En enero Con todos los incendios Forestales que pasó En corrientes Y lo que nosotros Vivimos Lamentablemente Día a día Con este avasallamiento Del hombre Con esta Avasallamiento De esta cultura Central Que es tan rica Y que nos permite Mantener Nuestra historia Y nuestro Nuestra Nuestra naturaleza Sí Exactamente Nuestra reserva cultural Innata Esa que Que no necesita Que le demos formas Porque ya existe A su manera Que fluye Constantemente Y seguimos pasando A ver Seguimos mirando La obra de Carolina Procopiuk Esta es una obra Una secuencia de obras Que tiene que ver Con mujeres afrodescendientes Esta en particular Se llama Miradas Y lo que quería Representar En cada una De estas obras Es Ese encuentro Visual Entre todas Las mujeres Para reconocernos Reconocernos a todas Como mujeres Sin necesidad De que haya Ningún tipo De diferencia Cultural Y social Y que nos podamos Encontrar Entre nosotras Bien Es un lindo sueño Eso de poder Reencontrarnos Entre todas Pese a las diferencias Poder entendernos Porque De mujer a mujer Creo que El relato es otro Entre nosotras De otra manera Bien ¿Quedó algo más? Quedó algo más Vamos mirando Uy Esa me gusta Esa me gusta Mucho Ella es mi hermana Es un Para mí Es mi alma gemela Así que Este Fue un desafío Para mí Pintar el mar La arena Porque no está Dentro de mis técnicas Y mucho menos Este El rostro Que no se vea el rostro Así que fue un gran desafío ¿Por qué de espaldas? Porque es una fotografía Justamente de ella En la playa Bien Y siempre se siente Identificada Con ese ambiente Con ese lugar Y dije bueno Lo voy a probar Y probé Y me salió Bien Me salió bien Buenísimo Bien ¿Y cuál es la Que más te inspira? La que más me inspira Es Falta también otra obra más Que Ahí tenemos otra Esa por ejemplo Esta es de Juana Surduy Me inspiró Una referente social Política Muy activa Que se llama Garito Camarano Que participa En la mesa multisectorial Feminista Y Y ella también Tiene justamente Un movimiento De Juana Surduy Entonces le había preguntado ¿Por qué Juana Surduy? Y me había tirado Unos cuantos datos Que yo dije Ah bueno Me gusta Me gusta Me empecé a interesar Y empecé a indagar Sobre esta mujer Y me llevó a representarla A representar también Ese séquito de mujeres Que ves Que están al costado Siguiendo la ella Este Muy activas Este Contra un Revolucionarias Luchando justamente Por su libertad Y aparte Ella es La primer mujer Con rango militar En el mundo Bien Teniente coronel De hecho El sable Fue donado Por Belgrano En sus propias manos Así que me pareció Fantástico Poder representarla Que legado ¿No? El sable Que regaló Belgrano No cualquiera Es un acto De reconocimiento Que un hombre Tan poderoso Que mejor Que otra mujer Más valiente Fuerte Y representativa Que ella ¿No? Así que dije Bueno Vamos para el lienzo ¿Qué tal? Tu pasión El pincel Y los trazos El pincel Y los trazos Y lo que sea Tiene que ser muros Vamos para los muros También Bien Bien soy Y toda mi casa Está decorada Así que Me imagino Cómo está tu casa Sí, sí Feliz Súper linda Bueno La verdad que Estuvimos hablando Bastante Fuera de micrófono ¿Qué pensás hoy Con el empoderamiento De la mujer El lugar que ocupamos? Pienso que todavía Nos falta un poco más Coincidimos Porque estoy rodeada De hombres Que de mis generaciones Que todavía tienen Instalado El machismo Pero son A ver Hay muchos hombres De mi edad Que Que yo siento Ese respeto Yo me siento Respetada como mujer Pero falta un poco Más de conocimiento Falta un poco más De involucrarse En la temática Porque siempre te cuestiona Ah, vos sos español O verde No, no Yo soy mujer Y quiero que me dan El lugar que me corresponde Entonces al explicarle Te tenés que sentar Con ellos Y explicarles ¿Qué es lo que vos querés? ¿Querés un reconocimiento? Una igualdad Y un respeto? Y ahí es cuando Hay un ida y vuelta Donde vos notás El cambio en la otra persona Pero digo Es un trabajo Del día a día Con cada una De las personas Con las que te encontrás ¿Por qué les cuesta Tanto a algunos hombres Entender Este tiempo nuevo Para nosotras? Yo creo que son generaciones Que ya Que les cuesta Que les cuesta cambiar Porque nosotros Digo De mi edad ¿No? Las generaciones de mi edad Porque no lo noto En mis sobrinas En el momento de hablar De hecho Ellas me corrigen a mí Porque yo también Tengo mi machismo instalado A veces De manera inconsciente De manera inconsciente Palabras Actitudes Que rozan con ese machismo imperante Y que no nos damos cuenta Exactamente Cuando juzgamos a una mujer Por ejemplo Cuando juzgamos a una mujer Nosotras nos sentimos Tan diferentes O la una a la otra Y decimos Sí, pero ella también O sea, justificamos al hombre Por sus malas actitudes No todos los hombres son malos No, no para nada Hay hombres que son unos dulces Que saben cómo tratar a la mujer Yo digo siempre ¿Querés saber cómo es un hombre? Fíjate cómo es con su madre Así como es con su madre Va a ser con todas las mujeres Si no respetó a su mamá Si no respetó a la persona Con la que estuvo mucho tiempo Haciendo ejemplos Si nos referimos a un hombre Que se separó Que se divorció ¿Cómo trató de llevar? ¿Con qué altura Trató de llevar Una circunstancia tan difícil? Sí, sí Y no condenarlo Con ciertas palabras Como te acabo de comentar De que también a mí Inconscientemente me salen Y que estoy continuamente trabajando Me gusta la autoaceptación Porque yo también lo hago Sí, seguro De todo el tiempo lo hago Todo el tiempo lo trabajo Y cuando lo charlo con otras personas Y con hombres justamente Como te digo De mi generación Con las generaciones actuales Con las de mi sobrina De 20 años De 15 No pasa lo mismo A ver si coincidimos Somos de los 70, ¿no? 79 soy yo 42 años tengo Sí, sí, sí Buenísimo Ahí estamos 77, 78, 79 Estamos en la misma época Sí, sí, sí Como te digo No me pasa eso con mis sobrinas Ni con nenes Digamos de esa edad No, no Ellos tienen instaladísimo La forma de comunicarse Amplia Y no nos cuesta nada Como te digo No tienen prejuicios No tienen prejuicios Continuamente te están corrigiendo Nos enseñan mucho Así es Nos enseñan mucho Así que yo amo la adolescencia Como están desenvolviéndose los chicos ahora Como aceptan estas palabras Para incorporar El lenguaje inclusivo Tienen una autonomía incorporada Que nosotros tuvimos que aprender Así es Pero bueno Tiene mucho que ver Con todo este Con todo este movimiento Que hicimos las mujeres Este Con tener mujeres Dentro de su espacio Que hablan del tema Que lo saben comunicar Las docentes Con la En la docencia Es muy importante Porque yo conozco docentes Como es mi hermana Que tiene una forma De incluir Realmente muy especial Y se nota en ellas Entonces digo ¿Cómo no? Estas nenas Mis sobrinas No van a ser así Si tienen un ejemplo de mujer Carolina, la verdad que te felicito Es una obra grandiosa Es tu primera obra presentada en público Sí, es mi primera exposición en público Y mi primera salida en público Así que ¿Cómo te sentiste presentando? Me sentí muy cómoda Bien Me sentí muy cómoda Porque me dieron un espacio En la Alianza Francesa Que son personas muy cálidas Así que esa comodidad se notó Y yo me pude expresar Como quería expresarme Así que muy feliz Y gracias a todo el público Que fue ese día Ese noche Y bueno A ustedes gracias también Por el espacio Perfecto Bueno Cada vez que quieras contarnos algo Estás invitada a la radio Muchas gracias Aquí en Radio Resistencia 90.3 Canal Los Protagonistas Y este programa especialmente Que es dedicado a las mujeres No significa que no vengan hombres Ni que no nos ocupemos de otros temas Pero la mujer tiene aquí la voz cantante Bueno, muchísimas gracias Verón Gracias por el espacio Y por esta oportunidad De poder hacer notar mi obra A través de los medios de comunicación Te agradezco mucho Bueno, otra vez felicitaciones Y muchas gracias por venir En un día como hoy, ¿no? Frío Con llovizna Caro se vino a la radio Y nos pasó todas sus obras En las fotos Y pudimos compartirla con Omar Tenemos un momento musical Nos hacemos un cafecito Porque esto va para largo Viene frío Hay alerta amarillo de tormentas En Resistencia Durante la tarde-noche Bueno, enseguida Creo que viene nuestro compañero Atilio Verásquez Para contarnos acerca De la exposición de hoy Que enseguida les voy a contar De qué se trata Aquí en la radio En Will de 2.68 A partir de la tarde ¿No? Diez minutos faltan Para las diez de la mañana Música a esta hora Seguimos Ahora nosotras Red Max Power Red Max Power De Gualdebar Axel Cadena Mayorista Electrónica Electrodomésticos Bazar Blanquería Juguetería Librería Kioscos Plásticos Ropa Calzados Muebles El estilo Max Power Acompañamos Acompañamos tu negocio Supermercados Kioscos Tiendas Con los mejores precios Mayoristas Oficina Central Capital Federal Buenos Aires Oficina Comercial Sáenz Peña Calle 31 Entre 18 y 20 Centro Oficinas Anexas Provincia de Formosa Capital de Chaco Avenida Alisandro de la Torre Pampay Red Max Power Gualdebar Axel Teléfono de contacto 3644 33 72 69 Envíos a todo el país Música Hola Veno Buenos días ¿Cómo están? Primero Felicitarlos A todos los trabajadores Chaqueños A todos los argentinos Y a este equipo de radio Que trabaja junto a vos Cada día Cada mañana Cada semana Para llevar Una noticia Una información O alguna respuesta A algún ciudadano Felicitarlos a todos Decirles que Tengan un excelente comienzo De mes De mayo Porque mayo es el comienzo De un año distinto Mayo es el comienzo A lo que viene a ser Una precedencia De los meses Siguientes De meses De muchas bendiciones Siempre mayo Es el comienzo De meses Venideros Con bendición Para terminar Un año Siempre Bien arriba Y glorioso Felicitarlos a todos Mi nombre es Gualdemar Axel Soy el dueño De la empresa Nacional Red Max Power Mayorista Que estamos trabajando En la ciudad Esaspeña Resistencia Y en 42 ciudades Más de la provincia El Chaco Invitarlos a todos A que se comuniquen Con nosotros Tenemos precios De fábrica A toda la parte De blanquería A la parte Electrónica Directo A ustedes Así que les dejo Mi teléfono 3644 33 7269 Nos pueden contactar Desde cualquier punto De la provincia Y desde cualquier punto Del país Que estamos a su servicio Feliz día para todos Buen comienzo de semana Un abrazo gigante Éxitos en todo De parte de Gualdemar Axel De parte de la red Max Power SRL Y de todo nuestro equipo Que trabaja día a día Para brindarles Lo mejor a todos ustedes Bueno Gracias a Gualdemar Axel Por estar aquí Presente Con Red Max Power Auspiciando la mañana De ahora Nosotras Recuerden 42 localidades Allí está La Red Max Power Dándole oportunidades A los que quieren ser Vendedores minoristas Los kioscos Las personas que tienen Un negocio Puedes tener una peluquería Y querés vender Qué sé yo Lencería Blanquería Todo lo que tenga que ver Con sábanas Mantelería Y te comunicas Simplemente te comunicas Pedís el catálogo 3644-33-7269 Allí te atiende Gualdemar directamente Y podés Conocer La amplia gama De posibilidades Bueno Carolina Se quedó un ratito Hablando conmigo Su Instagram Es Karoproco.art Así que la pueden visitar Allí en Instagram Te estoy esperando En Instagram Dice Karo Y por supuesto Vamos a ver Qué podemos Diseñar y proponer Para el 25 de noviembre Es el día internacional De la erradicación De la violencia Contra la mujer Sí Tenemos que expresarlo Desde todos los campos Posibles Desde todos los ámbitos Y de múltiples maneras Para que por fin Lo podamos entender Más mensajes Hola amiga ¿Cómo estás? Ahora sí Estuve todo el día Enferma ayer Sí que hoy recién Me levanté Estoy bien Gracias a Dios ¿Y vos cómo estás? Muy bien estoy Porque no comí El tradicional locro Del día del trabajador Ayer a frutas Y verduras nomás No hay que cuidarse Hay que alimentarse Sanamente Y tratar de Descansar Lo necesario Tenemos otro mensaje Que es bastante largo Pero lo vamos a compartir Entre tantos mensajes Buenos días Verónica Hola Buenos días a toda tu audiencia Soy Celeste Coronel Era para contarles Contarte Que el día de hoy Lunes 2 de mayo A las 11 de la mañana En el juzgado correccional Número 3 A cargo de la doctora Silvana Morando Se realizará La lectura de sentencia Al señor Juan Mateo Caciet Acusado De violencia De género Si La causa Es la 68 69 Barra 20 En la que intervino El fiscal Jorge Cáceres Oliveira Cuando Fue la parte De alegatos Tanto el fiscal Como mi Mi abogado Que somos La parte Querellante El fiscal Estuvo de acuerdo En que yo soy Víctima De violencia De género Y ratificó Absolutamente Todo lo que Él había hecho En el expediente Antes de que Este haya sido Elevado a juicio Y no así La doctora Pilmaquén Reina Que es la abogada Defensora De Juan Mateo Caciet Juan Mateo Caciet Recordemos Que es el gerente De sistemas De fiduciaria Del norte De la provincia Del Chaco Empleado del gobierno La doctora Pilmaquén Reina Me trató De fantasiosa Me trató De mentirosa Y me dijo Que todo lo que Yo había relatado No era verdad No podía ser verdad Una cosa así Caciet No la haría jamás La verdad Que la invitaría A la doctora Pilmaquén Reina Que conviva con Caciet Y después hablamos Caciet En la instancia De testimonios Puso a su hija Como testigo De una causa De violencia De género Los niños Siempre tienen que quedar Y digo niños Porque es una niña De 16 años Los niños Siempre tienen que quedar Aparte Caciet Siempre usó A los hijos Como escudo No es nada raro En él Para mí Esto no es una maniobra Extraña Al contrario El tema es que La jueza lo aceptó Pero obviamente Una nena De 16 años ¿Qué va a decir? Sin menospreciarla ¿No? Pero ¿Qué va a decir? Si el papá le da la comida Si el papá la viste Si el papá le da la casa ¿Qué va a decir? Que el papá es malo Aparte Esos niños Son Son Víctimas De síndrome De alienación parental ZAP Desde hace más de 10 años Que ellos no veían A su mamá Caciet impidió Siempre sistemáticamente El contacto De los niños Con su madre Primero fue con su mamá Después también fue con su mamá Y la niñera Que los crió Desde los 8 meses Después fue con su mamá La niñera Y su propia madre Porque Así como me escuchás Caciet echó a su madre De su casa A su mamá De su casa Así que bueno Esperemos que esta sentencia Sea ejemplificadora Ya que Caciet es reincidente ¿Sí? La primera causa que tuvo La tuvo en el 2015 Con la jueza María Virginia Ise Y la fiscalía Donde le impusieron 3 años Provation 3 años En los cuales debía Revincular los niños Con la madre Eso obviamente Jamás sucedió Jamás los revinculó Con la madre Tuvo sus artimáticos Tuvo su cintura Y tuvo su ayudita No sé si me entendés Yo creo que sí Entonces Bueno Esperemos que ahora ¿Sí? En el promedio De lo que se pidió El fiscal Más lo que pidió Mi abogado Tenga una sentencia Tenga una sentencia Porque Esta persona Ya tiene que dejar De salirse con la suya De verdad Que es Totalmente Patético Y te doy una Una perrita De la doctora Pilmer Que en reina Ella fue la abogada Defensora De un policía De investigaciones Que abusó Ultrajo Sexualmente A un niñito Que en ese momento Tenía 5 o 6 años Eh Hijo de su pareja De ese momento Cuando se realizó La denuncia La doctora Pilmer Que en reina Asumió Con todo gusto La defensa Del policía Violador Que se suicidó Dos semanas antes De entrar al juicio Claro Policía Violador Si lo metían Preso Sabía perfectamente Lo que le esperaba Así que bueno Después Te estaré contando Te estaré dando El update La actualización Si De qué es lo que pasa hoy A las 11 de la mañana Si que a 7 se presenta Obviamente Un besito grande Vero Enorme Muchísimas gracias Por tu espacio Que tengan Una excelente semana Excelente semana Para todos Estuve leyendo Una estadística Ya Dos minutos De las 10 de la mañana Son reincidentes El 40% De los agresores El 15% Tiene antecedentes penales Y sobre parejas Amantes Y exnovias Son responsables Del 6,3% De los feminicidios Bueno La verdad que Tenemos una tabla De porcentuales Bastante Bastante Engrosado En números ¿No? En octubre Del 2012 Ni siquiera Está actualizado Esto Comenzó a funcionar El proyecto Piloto De asistencia Y patrocinio Jurídico Gratuito A víctimas De violencia De género Esto fue creado En el ámbito De la comisión Sobre temáticas De género De la defensoría General De la nación Se relevó El primer mes De atención Y si bien Las cifras son Pequeñas Por lo incipiente El análisis Fue exhaustivo Yo creo que Todos estos datos Tienen que Vivir Actualizando Porque esto Se actualiza Cada 36 horas ¿Sí? De las 244 Consultas recibidas El 98 Son de mujeres El 60% Tienen entre 20 Y 40 años Una tercera parte Está casada O convive El 46% Es soltera Una de cada Cuatro Convive con la persona Que ejerce violencia Sobre ellas La mayoría Inició O terminó Estudios secundarios Una cuarta parte Tiene estudios Terciarios O universitarios El 65% Trabaja Y el 30% Trabaja Como ama de casa El 60% No percibe ingresos O están Por debajo Del salario mínimo El 86% Tiene hijos La mayoría Menores de edad En general Estos niños Están a cargo En un 83% En cuanto a los agresores El 93% De los autores De la violencia De género Son varones De entre 20 Y 50 años 79% Y de nacionalidad Argentina El 75% Es muy alta La cifra En 8 De cada 10 Casos Las personas Asistidas Señalaron A sus parejas Actuales O pasadas Como las responsables De la violencia Padecida La mitad De los agresores Posee Al menos Algunos estudios Secundarios Completos O incompletos Bueno 2 de cada 10 Denunciados Tienen título Terciario O universitario No es una cuestión De estatus Ni de educación Casi la mitad De las asistidas Manifestó Que el agresor Tiene comportamiento Violento Fuera del hogar Un 47% El 39% Especificó Que quien La violenta Tiene antecedentes De agresión En otras relaciones Anteriores Viste que son Reincidentes Viste que hay que Trabajar este tema Y no solo Con las mujeres Si hay que asistir A la mujer Con la escucha activa Con el asesoramiento Jurídico Con la terapia Individual o grupal Pero también hay que asistir A los hombres ¿Qué hacemos Con los hombres? Estamos llenando Las cárceles De homicidas Sin políticas Públicas De inclusión O de reinserción Social Para aquellos Que vos viste Los videos De hace unos días Que pasábamos Del penal 2 De esas peñas ¿Cómo se matan A golpes? Pregunto ¿Qué estamos haciendo Como sociedad? Desde los medios De comunicación Podemos promover Eso La parte que nos falta No como crítica Tómalo como autoayuda Porque cada vez Que decimos Algo que no está bien Son palos Para el gobierno De turno Es una realidad Que grita voces Un basta ya ¿Sí? 10 de la mañana 5 minutos No quiero seguir Haciendo de esto Una comunicación Engorrosa O un monólogo Sin destinatarios Me gustaría que escuchen Desde arriba Y se puedan Comenzar a trabajar Aquellas cuestiones Que están Hace mucho tiempo Carpeteadas Vamos a una pausa musical Si usted quiere ¿Sí? O seguimos con La pausa comercial Luego Otra nota Que viene al aire Ya seguimos Con más de ahora Nosotras Red Max Power Red Max Power De Gualdebar Axel Cadena mayorista Electrónica Electrodomésticos Bazar Blanquería Juguetería Librería Kioscos Plásticos Ropa Calzados Muebles El estilo Max Power Acompañamos tu negocio Supermercados Kioscos Tiendas Con los mejores precios Mayoristas Oficina Central Capital Federal Buenos Aires Oficina Comercial Sáenz Peña Calle 31 Entre 18 y 20 Centro Oficinas Anexas Provincia de Formosa Capital de Chaco Avenida Alessandro de la Torre Pampay Red Max Power Gualdebar Axel Teléfono de contacto 3644 33 72 69 Envíos a todo el país Max Power Bueno, ya pasaron Pasaron 16 minutos De las 10 de la mañana Esta es la hora Más importante de la mañana Donde las señoras Debaten las horas Entre la cocina Hoy los chicos Algunos tienen clase Otros no El banco está Abrió sus puertas Con normalidad Hoy tenemos banco La justicia trabaja ¿Para quién es el azueto? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Doctor Gustavo Ferreira ¿Cómo le va? Muy buenos días ¿Cómo estás Verónica? Saluda a toda la audiencia Y un placer en este lunes Raro Especial Con un azueto En realidad Administrativo Verónica Bueno Lo tengo acá de columnista En este programa Es muy grato saludarlo Y tenerlo siempre A roja luz Sobre temas que nos piden Los ciudadanos Que asesoremos Y más que nada Que podamos contarles Por ejemplo Este jueves Usted me dijo Tenemos comisaría abierta En toda la provincia del Chaco El vecino La vecina De cada localidad Tiene que ir a su comisaría Sí El comisario Lo tiene que atender Lo tiene que escuchar La ley de seguridad pública De la provincia del Chaco Sí Generó este espacio Donde La La ciudadana El ciudadano Deja de ser Simple habitante Se compromete Participa Y va a comentar En la comisaría El robo que sufrió Los ruidos molestos Va a comentar Si hay Vecinos que Hay Consumo de estupefacientes Si hay Conocen casos De violencia de género En la zona Todo Ir a hablar con el comisario Para que se haga La debida prevención Y que después Se le rindan a ellos mismos Los informes De cómo ha terminado Esa situación Que ellos llevaron A la comisaría Verónica Yo creo que está muy bueno Le invito a todos los vecinos Especialmente Lo del foro De la comisaría segunda Acá Del centro de resistencia Con todas sus barriadas Sería jueves 20 y 30 horas Bien La verdad que es necesario Necesario poder tener La apertura Desde la comisaría Del barrio Que como vecino Como vecina Te puedes acercar Y contarle Si todos los problemas Que tengas ahí En tu cuadra En Saspeña Por ejemplo Barrio Puerta del Sol Comisaría Cuarta Las vecinas Te cuentan que Los chicos Un tanto traviesos Por las noches No importa que sea Sábado o domingo Lunes, martes, miércoles No Caminan sobre los techos Imaginate Caminan sobre los techos De la vecindad Una locura Yo creo que eso Es un modus operandi Que tiene ya su antecedente Por todos lados En todos los barrios Pasa lo mismo Y yo creo que la policía Tiene ahora el uso De drones Drones, ¿no? Sí, drones Tiene uso de drones Tiene muchas formas Con las cámaras de seguridad Inclusive Que ellos tienen De tener la aposta De lo que está pasando En tiempo y forma Sí, tiempo real En tiempo real Esa es la palabra Exacto Bueno, se reformó La ley De accidentes De tránsito La 26.773 Doctor, ¿qué nos puede Comentar al respecto? Bueno, también Hay una información De que el 16 de diciembre De 2020 Hay una modificación De la ley 949 Como ustedes saben Los vecinos En el artículo 41 Inciso D Ahí Siempre se le dio Prioridad de paso Conforme a la ley nacional A la cual la provincia Del Chaco Estaba adherida La prioridad de paso Siempre fue del que viene Por la derecha Pero, ¿qué pasa? En Resistencia Chaco Como el 80% De los accidentes Se producen en las esquinas En la boca calle Sí Pero es porque la gente El Estado No llegó En la forma que debía hacer No solo en la escuela Para los jóvenes Sino para los grandes Sobre todo Que son los que más macanas Hacemos De informar Que hay veces En que la prioridad De la derecha Deja de ser tal Como, por ejemplo Cuando se baja De la vía Del tren Tiene paso El que baja De la vía Con el auto O si es una calle De tierra Y entra una avenida O una autopista También pierde La derecha ¿No? Pero ahora se cambió Y el artículo 21 Habla de prioridades Donde dice Que los conductores Deben ceder siempre Paso en la crucijada Al que cruza De su derecha Es absoluta Esa prioridad Y solo se pierde En caso de Los vehículos ferroviarios Los vehículos De servicio público De urgencia En cumplimiento De su misión Ojo acá Tiene que ir La ambulancia O el patrullero Con la sirena Fuerte Y con los Con las luces Que se vean ¿No? Pidiendo el paso Exactamente Muy buena La cotación Y bueno Ahora Dice que Los vehículos Que circulan Por una vía De mayor jerarquía Antes de ingresar O cruzarla Deben tener siempre La detención De su marcha Y dice Que el orden Que prevalece Es el siguiente La semi autopista La ruta La avenida La calle Doble sentido De circulación La calle Sentido único De circulación El pasaje O sea que la derecha En estos casos Nuevamente Deja de ser Absoluta Y se vuelve Una prioridad Secundaria ¿Sí? También habla De los peatones Dice que los peatones Que cruzan lícitamente Una calzada Por su senda peatonal O en zona peligrosa Señalizada como tal Debe el conductor Siempre detener el vehículo Si se pone en peligro Al peatón Bueno Y después habla De las reglas De la rotonda Pero esas son Son circunstancias Que ya Vienen de antes Así que no hace falta Que redundemos en ellas Son adjuntas Exacto Yo traía Acotación a este tema Verónica Y sé que La audiencia acá De la 93 Siempre es muy participativa Está bueno Escuchar la opinión De los vecinos Porque Siempre Lo que buscamos nosotros Para que vengan Inversiones de afuera O Por ejemplo Te contaba Esta gente Que vino en Misiones De invertir Ahora acá En la parte De ontología O sea Para que quieran Venir a nuestra resistencia Que es un caos En seguridad vial Por la cantidad De siniestros Una selva humana Hace que nosotros Los vecinos Que tienen accidentes Que son muchísimos Cuando van a A pagar de nuevo La póliza nueva El seguro te dice Verónica Vos tuviste accidentes Dos en el mes De tal No pero mire No Sabes que Ahora tu póliza Vale el 30% más Entonces Termina siendo Eso lleva Una mayor conciencia social Mayor compromiso Y bueno Está muy bueno Entonces Lo que vas a hacer Acá de tu programa De llamar a conciencia social Para que Ya sabemos entonces Cuando venimos por la derecha Tenemos siempre La prioridad de paso Salvo Esta circunstancia Que mencionamos recién Que importante Poder escuchar todo esto Porque Yo digo Hace falta Tanta educación vial Si hace falta Hace falta Si Y que pasa Con esas charlas Que se brindaban En las escuelas Y no alcanzó Verónica No alcanzó El Chaco Es la ciudad Resistencia Y el Chaco Es la provincia Casi con más siniestralidad De todo el país Si Con Formosa Dentro de las estadísticas Haciendo punta Fijate que cruzamos El puente Y ya corriente Está mucho Pero mucho más bajo Que nosotros Si Lo puedo notar Mirá Se nota el clima El ambiente Vos bajás El puente Y otra cosa Lo siento mucho Hasta la limpieza Exacto No encontrás calles sucias Que se yo Está todo ordenado La gente Parece que no son tan malos Los abogados Como gobernadores ¿Cómo? Parece que los abogados Gobernadores No son tan malos Por favor No me haga decir cosas El doctor Valdez Usted me provoca Bueno Este columnista Me está Provocando Quiere que yo diga cosas Sabe que enseguida No, no No me va a salir la cadena Porque no Hoy estoy bien Así que es un día espectacular Después de un día ¿Cómo pasó el día del trabajador? Bien En familia Me gusta Yo lo pasé también igual Con la familia Muy bien Fuimos a Colonia Benite Estuvimos allá En la quinta Tranquilos Qué lindo Me gusta Bueno ¿No comió locro? No Esta vez no Asadito Por mi casa también Asadito Le dijimos no al locro El primero de mayo Para no cargar tanto ¿El 25 o full? El 25 sí El 25 sí Porción doble Porción doble Por supuesto No sé qué hacemos Con la piel después Pero bueno Bueno ¿Qué pasa con la ley nacional? Va a contramano Lo que dice la reforma De la ley del Chaco ¿No? Sí Dígalo Digamos como que La ley El decreto provincial nuevo Que también aborda La ley nacional Está un poco en contramano O sea Y como hay una pirámide jurídica Se tiene que respetar La ley nacional O sea Es como que El peatón El conductor de auto Moto Bici Tiene que tener Una ley madre Que lo acobije En cada ciudad O provincia Exacto No tener una jurisprudencia Como hoy tenemos En Chaco Resistencia Y me consta Porque he ido a hablar Con jueces de cámara Civiles acá A preguntarle Porque necesitamos Seguridad jurídica Hoy viene un cliente Al estudio Con un accidente De tránsito Y por ahí Hasta no sabemos Si decirle Mirá Te cuento Tu juicio Si nos toca El civil 2 Va a ser de esta forma Si nos toma La cámara civil 1 Va a salir del fallo De esta forma Si nos tocan No podemos entrar en eso No De manera antojadiza No Entonces Con esto No quiero concluir En que Pero lamentablemente No hay seguridad jurídica Para los conductores Exacto Estaría bueno Que haya acordadas Fallos del superior tribunal Que sean conocidos Por toda la población Que sea transparente Que no tengamos Que esperar reuniones O encuentros Especiales Para que los vecinos Los funcionarios Tengan que enterarse Las modificaciones De las leyes Los fallos judiciales Etcétera Para prevenir Los mismos Bien Se juntaron Todos los intendentes Estoy hablando de Fontana Vilelas Barranqueras Margarita Belén Puerto Tirol Colonia Benítez Con el foro ¿No? Fueron convocados Por el foro El día viernes 29 El día del animal La ministra de seguridad Pública Con su secretario Invitaron a los intendentes Y a los integrantes De los foros A una reunión Participativa En el cual En el parque La democracia Aguantamos El viento La lluvia ¿Les dieron la palabra? No La verdad que los foros No hemos tenido Participación Para hablar Yo pensé que usted habló Pudo decir algo No, no En esta ocasión no Pero Hubo un abordaje En lo que refiere a Información y estadística Por parte del Personal jerárquico De la policía El chaco En contarle a los intendentes En la provincia El chaco Especialmente La cantidad De delitos Donde Cómo Cuándo Las nuevas Políticas En seguridad En seguridad Y prevención Del delito Pero que no tenían datos Los intendentes No No sabían nada No Se estaban enterando ahí Digamos En esa reunión Y es más Agradecieron Ellos agradecieron A la ministra Y al secretario Que estas reuniones Sean más Periódicas Así ellos se enteran Del mapa del delito Son informaciones Pero eso habla De que hicieron Contacto con la gente Ellos manifiestan Que sus vecinos Les manifiestan Sus Preocupaciones Preocupaciones Los delitos que reciben En cada pueblo En cada localidad Y que deben estar En conjunto La jefatura Policía No solo el comisario Porque viste Que está muy vertical La fuerza Demasiado O sea Ni un comisario Puede levantar mucho La voz Ni pedir mucho Para arriba Porque ya lo cambian Si Está muy sensible La cosa Entonces Lo que pidieron El intendente Es que cuando Se tomen decisiones O haya estadísticas De este tipo Se las comenten A ellos O los contacten A los mismos intendentes Para cuando haya operativos Como lo que estamos haciendo Los foros de seguridad Junto con la policía Ellos también participan De cierta forma Antes de la decisión De dónde Y cómo se va a hacer Para poder aportar Digamos Su Su conocimiento Sobre la zona ¿Qué información Recabaste En cada una De esas localidades ¿Existen foros Predominantes Que trabajan Así como ustedes? No No existen foros Lo que sí Ahora la ley De seguridad pública Le está obligando A los municipios A crear el Consejo de seguridad pública Que va a trabajar En consonancia Con el consejo municipal Y tengo entendido Que se creó Ahora en Colonia Benítez Y ya se creó En Margarita Belén Y se estaría creando En Barranqueras Y en otros pueblos Fontana, Barranqueras, Vileras Lo que sí Resistencia Sigue ausente Entonces El foro La segunda Con el que él te habla Y se expresa Ante la audiencia Se me ocurrió La idea De actuar Como mediador En esta cuestión Y bueno Decidimos Tener una Por medio de Acevedo El secretario de gobierno Y de Matías Brear Que es el que maneja Toda la seguridad vial Del municipio Resistencia Estén presentes Este jueves En la comisaría Es abierta Buenísimo En la avenida Río Avia 159 Donde está la comisaría Segunda Las 20 y 30 Donde vamos a hablar Con los vecinos De En este mes Que estamos Ver de Juntar al municipio Con la secretaría De seguridad Así ellos Se adhieren A la ley De seguridad pública Que ya Desde que estaba Capitanía La intendencia Se tenía que haber hecho Tampoco Se terminó de hacerlo Y ahora Seguimos ausentes Entonces Los resistencianos Tenemos el derecho A estar adheridos A la ley De seguridad pública Que la policía El Chaco Entre Hacer prevención En las calles De nuestra ciudad No solamente En las periferias Estamos hablando De tránsito Pero no solamente Verónica Acá Me gustaría escuchar A la audiencia Si hacen su llamado Qué opinan No solamente Para crear Reductores De velocidad O Que saquen Fotomulta Para cobrar Y generar plata Que después No sabemos Dónde van Sino más bien Para Juntarnos Y que se adhieren A la ley De seguridad pública Y Que la policía Prevenga Un poco El desorden Que hay En lo que refiere A seguridad vial Accidente de tránsito De todos los días Y por supuesto Que nos cuiden mejor Al poder estar Trabajando tranquilamente Dentro de De la zona De la gran resistencia Bien Vamos a hacer Un breve corte comercial Y musical Luego venimos con más De este segmento Importante De nuestro programa Donde podemos Asesorarte Y contestarte Las preguntas Que vos quieras Con respecto a todo Lo que tenga que ver Con la seguridad Desde el foro Que integra La comisaría segunda Que es El foro Que está Trabajando hoy Con más asiduidad Todos estos temas De delitos Violencia Urbana Así que es importante Poder Estar en contacto Y si quieren participar Del foro Dentro de Unos minutos El doctor va a estar Diciendo Cuál es El territorio Que enmarca Y que comprende Lo que es la segunda ¿Sí? Vamos a la música Ya venimos Red 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 Cadena Mayorista Electrónica Electrodomésticos Bazar Blanquería Juguetería Librería Kioscos Plásticos Ropa Calzados Muebles El estilo Max Power Acompañamos tu negocio Supermercados Kioscos Tiendas Con los mejores precios Mayoristas Oficina Central Capital Federal Buenos Aires Oficina Comercial Sainz Peña Calle 31 Entre 18 y 20 Centro Oficinas Anexas Provincia de Formosa Capital de Chaco Avenida Alisandro De la Torre Pampay Red Max Power Gualdemar Axel Teléfono de contacto 3644 33 72 69 Envíos A todo el país Max Power Si vieras las cosas Que estamos hablando Con el doctor Aquí detrás de cámaras Me dice Ustedes las mujeres Que música prefieren Yo prefiero música Que no sea tan machirula Porque dice De pronto ¿Cómo? Arjona No, no Arjona no Luis Miguel No, Arjona Yo le voy a explicar Por qué Porque la psicología De la letra De Arjona Está dentro De la mente De un hombre Poco pensante De un hombre abstracto Y de un hombre Posesivo ¿Sí? Bien Que como los de Muchos de ahora Que la juegan De feministas Y de permisivos Y de que te doy Toda la libertad Que vos querés Pero Por ejemplo Me dice Luis Miguel No, Luis Miguel No me salga Con Luis Miguel Porque Hay un tema Que se llama Te vas Porque yo quiero Que te vaya A la hora que yo quiero Te detengo No, para un poquito Zafa, Luis Miguel No No me pongas Luis Miguel Porque Dejame que sea Me voy Apago todo Me levanto y me voy Te juro Dejame que sea el cuño Libarona de Luis Miguel Un poquito ¿Vos querés el cuño Libarona de Luis Miguel? En este caso Está ausente Es un tema Que viene Del machismo Del mexicano Esos temas Los voy a hablar Con un colega tuyo No lo digas Por favor No lo digas Yo sé quién es Yo sé que vos sabés Quién es No lo digas No, no Nadie lo va a robar No, nadie lo va a robar Es exclusivo Muy bien ahí Todo lo que yo hago Es exclusivo Si no está acá No está ahí Si está Bueno, es Es nuestro Chau No, porque a mí me gusta Que aparezca nada más Irrumpa Como irrumpiste vos De la nada En este lugar Así que Yo sé que anduvo Por resistencia ¿Cómo? Yo sé que anduvo Por resistencia Y irrumpió ¿Su colega? Ese Es uno de los mejores Pagados de la Argentina Mirá vos Y va a venir a tu programa Sí El abogado de la fama Punto Ahí nada más Bueno ¿A qué tema pasamos, Ero? Al tema de que voy a tener que renovar mi balayaj Cuando venga ese colega tuyo Ah, sí Sí Buenísimo Bueno, ¿qué es balayaj? Son unas mechas, viste Que te hacen ver más rubia Ah Claro Tengo que estar a tono con el invitado Disculpame Bien ahí Ya empezó a mirarse A ver si se hace mecha o no Nuestro amigo abogado No estábamos hablando con el doctor Gustavo Ferreira Sobre las mujeres que sufren violencia Y hoy ese tema también nos Introdujo En algunas experiencias con Carolina Procopio La artista plástica chaqueña Que acaba de presentar su obra ¿No? Inspirada en las mujeres de su vida Realmente pinturas muy lindas Muy definidas Que hablan por sí solas No debió definirlas Porque realmente Bueno Ella misma fue Como una activista feminista también Hablando acerca de su inspiración ¿No? Y yo le decía Entre nosotras ¿No? Muy nuestra la charla Yo quiero que exista Un poco de paz Entre los pañuelos Y que la lucha No se tiña de ideología Y que por una ideología u otra Las mujeres no Volvamos enemigas No nos volvamos enemigas Porque eso nos divide Y eso desvirtúa la lucha Que tenemos todas Que tiene que ser pareja Exacto Para tirar juntas Y hacia el mismo lado Si lo que se quiere es Lograr el respeto Para terminar Con la cantidad De femicidios Para terminar Con la cantidad De ataque Del género Sí También tienen que mostrar Respeto hacia el otro género Entonces nadie hace Al otro lo que no le gusta Que le hagan Totalmente Bueno Yo decía Cuando la libertad Se convierte en libertinaje Ahí Sí Se rompen un poco Los límites Se rompen los límites Los vínculos Se dilatan Y la otra parte Se vuelve más violenta Sí Es lamentable Pero sí Es como que se siente Que le tocaron la oreja Sí Pero si dejáramos De competir tanto Y nos uniéramos Dejaríamos de mojarnos la oreja Exacto Tiene que haber Porque si yo soy Pañuelo X A ver Y vos sos De otro De otra ideología Porque yo te tengo que Faltar el respeto a vos Porque pensás distinto Vos siempre hablás De la luz De las personas que brillan De las personas Y para poder Me parece a mí Humildemente Verónica Tener ese brillo Por eso no tenés que trabajar Una idea Desde el odio Del racismo Jamás De la bronca De la impunidad Entonces Yo creo que Yo sí puedo hablar De que no estoy de acuerdo Con el sector del tema De los pañuelos verdes Sí Porque me parece que Entran en esa impronta Y hacen que hoy sea Como muy poco visible La equiparación de género Por ejemplo Y o La unión De entre las mujeres Exacto Bueno Acá hay una invitación Que me llega Desde el partido Justicialista Hay una jornada Que está arrancando En este momento Sobre Soberanía nacional Y cuestión Malvinas Bueno En este 2 de mayo En la sede Del partido Justicialista Dmitri Rivadavia Comienza Bueno La apertura Del panel La cuestión Malvinas Como causa Nacional Luego Después de las 11 de la mañana 11.30 Precisamente La cuestión Malvinas El peronismo Y la tercera posición Qué lindo es tener clara La tercera posición Muchos hablan de tercera posición Sin tener claros Algunos puntitos 16 horas Perdón 14 horas La cuestión De Malvinas En el ámbito Parlamentario Súper importante 16 horas Causa Malvinas Contexto regional E internacional Y bueno Aproximadamente A las 17.30 Entre un break Y otras cosas Desafíos geopolíticos De Malvinas Antártida Y Atlántico Sur Finalizando A las 19 Con un panel De cierre Y conclusiones Esto Bajo el lema Bueno Malvinas Nos une A nivel nacional Se está llevando a cabo Esto Y en este caso Hoy en el Chaco En la sede De Mitri Rivadavia Faltan exactamente 14 minutos Para las 11 de la mañana Y bueno No sé si vio El fin de semana Publicaba en algunos medios Y alguien me dijo En privado Pero usted Dice que defiendan Las mujeres Y expone El video De la mujer De Pepo Gritando Y siendo violenta En actitudes Que realmente No corresponden A una dama Contra empleadas Mujeres Mujeres paraguayas Trabajadoras De la residencia De la embajada De Argentina En Paraguay Y la verdad Que no No soy menos Defensora de las mujeres Por mostrar La violencia Que ejercen Algunas mujeres Hacia otras Y no porque estén Dentro del poder Circunstancial Hablo del poder político En este caso Un embajador Está allí A través de negociaciones Y arreglos X No es votado Por un electorado popular Mi enviado de opinión Es que El respeto Se gana No haciendo lo demás Lo que no nos gusta Que no haga nosotros mismos Y se suma A partir del consenso Y respetando las leyes Cuando una actitud De una persona Se enmarca hacia otra A partir del abuso De autoridad Abuso de derecho Distinto tipo de abusos Usando El poder que le da Un cargo ¿Preparamos el video? Ahí tenemos O ser patrona Digamos A partir de ahí Se cae Todo tipo De estructura Que pueda Beneficiar A la parte Que generó Esa Anticonducta Porque Sería Inconducta Perdón Inconducta La foto de Milzen En los penofios Y el audio Ahí está Sí Y bueno Eso es lo que te quería decir Es una lástima Que encima Sea una persona Que está al lado De un funcionario Que nos representa A nivel internacional Que ya llegó Y esto lo digo yo Digamos Sin un consenso Poblacional Sin votos Al cargo de Embajador En Paraguay En Paraguay Teniendo causas penales Que defender Causas penales Todo su Su gabinete Envuelto En En temas De corrupción Y encima Que se lo benefició Para que tenga Digamos Ciertas Prebendas A favor Para no caer En una Condena A una sentencia Exacto Tener que aguantar Nosotros Este tipo De actitudes De gente Que lo sigue Rodeando Y lo rodea mal ¿Por qué lo publiqué? ¿Y por qué lo viralicé? Porque las chaqueñas Todas las chaqueñas No Era personal De Paraguay Pero son mujeres Son mujeres Que trabajan Hace muchos años En la Residencia De la embajada ¿Pasó? Quiero cambiar Sí, pero allá Mi amor No sé si Ustedes Están Allá Mirá mi amor Yo acá soy la dueña De la oficina Acá vivo yo Yo no tengo la culpa Que el anterior Embajador vino acá Y No me acuerdo No mi amor Esa es la residencia Por eso nos Te explicaron bien O no sé Esto es la residencia Nosotros no la ocupamos Porque estamos arriba Nada más Por cuestiones Que no se puede usarla arriba Vinimos acá Y lo que me pertenece Pero Me importa tres carajos No Ustedes se manejan así Yo vivo acá Ustedes están De las 8 A las 3 de la tarde Yo la voy a 4 horas La oramento Lo entiendo Por eso Las chicas están Para que ustedes De ahí De la puerta Espían Y la les lleven No vienen acá Para ganar Esto es yo Vivo yo ¿Entendés? Yo me cansé De explicarle Ustedes se llevan Por papelito Bueno Hágan su personal No sé quién Su personal Y le dicen a ellos A mí no A mí nadie Me va a venir A mandar con papelitos ¿Qué pasó? ¿Sí? Se retira Por favor Se retira 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 ¿Para que no? No podemos Usar la máquina No tengo ganas De esa madre Y ahí se acabó Posa de la cámara Ahora se fue Porque ella mejor No quiere que se le quise Porque me está maldrazando Sí Yo voy a Voy a tomar 20 años Me voy a tomar Vamos a ir con la prensa Nosotros vamos a ir con la prensa Vamos a ir con la prensa Vamos a ir con la prensa directamente No se hace No se hace Se ha empleado ¿Cuánto hay en la casa Que ella ya trabajó Y nunca se va a hacer Pero como Débora No analiza Ahí está Débora Que es un jefa empleado No, pero no No, no No, no Bueno, nuestra solidaridad Para las mujeres Mujeres de descendencia paraguaya Que están aquí En el Chaco Porque obviamente Al escuchar esto Se sentirán súper movilizadas ¿No? Y sensibilizadas Por Por este tipo de cosas ¿No? De escuchar este fin de semana Encima un día antes Del Día del Trabajador Fue denunciada ante el Ministerio de Trabajo Por los empleados De la residencia de la Embajada Emil Senanospenov Sí, bueno Son Hermanas paraguayas Pero están viviendo En nuestro suelo argentino O sea que Las leyes argentinas Las están cubriendo Tanto en sus derechos Como en sus obligaciones Exacto Y cuando ella quiere manifestarle A esta señora A la esposa del embajador Los derechos que ellas tenían O por escrito O verbalmente Ella en ningún momento la escuchó Le dejó presentar La defensa que ella tenía Para no ser Echada y despedida de esa forma Hay una que dice En el audio Dice Tantos años Estamos trabajando aquí En la residencia Y nunca sufrimos Este tipo de maltrato Y bueno Podés ver en el final De la comunicación Una dijo Esto directamente Se lo vamos a mandar a la prensa Fue así como Llegó a nosotras Y bueno Si siempre En este programa Estamos hablando Acerca de De los violentos Que naturalmente Son siempre los hombres Y la mayor cantidad De hombres violentos Pero por qué no Decir cuando una mujer Ejerce violencia Contra Contra sus pares ¿No? La verdad que me sorprendió mucho Me sorprendió porque No No esperaba esto Menos De una mujer Que está al lado De un embajador Tiene que Que ubicarse ¿No? En su palmera Ahí te llegó la foto Mar La verdad que Lamentable Ojalá que no se vuelva a repetir Y bueno Hay muchas mujeres Que son víctimas De otras mujeres Víctimas de maltrato De calumnias De insultos Que ahí en ese caso La ley de violencia De género Sí Que es una ley Que aumenta Agrava la condena O la pena Hacia un hombre Que genera violencia Sobre una mujer Esa ley de violencia De género No tiene enmarcada La situación Cuando una mujer Es violenta Contra otra mujer Exacto Y en este caso Puntualmente Cuando Tendría que haber Un agravamiento Por el vínculo Que la une A las dos partes Exacto Bueno Nuestra solidaridad Entonces Con las mujeres paraguayas Que residen Nuestro suelo chaqueño Todas las mujeres Chaqueñas No tratamos así A las personas ¿Y esa foto? ¿A qué se debe? Estuve en la Casa Paraguaya En Corrientes Ah, mirá Haciendo un acuerdo Entre mujeres activas Y la Casa Paraguaya En Corrientes Para trabajar juntas Contra la violencia De género Y contra la violencia En todas sus formas Repudiamos categóricamente Sí, porque yo creo Que hasta Vos estás manejando También estadística A nivel mundial Verónica, ¿no? Sí, mujeres que fueron Víctimas de feminicidio En todo el territorio argentino Que tenemos que seguir hablando De esto Y trabajando Ya está Miguel Rolón Enseguida hablándonos De Malvina Nos Une Y bueno Al menos 4.091 mujeres Fueron víctimas De feminicidio En el 2020 En América Latina Y el Caribe Pese a la mayor visibilidad Y conciencia social Y la condena ¿No? Al conocer la información Está la condena social ¿No? Aún Con todo lo que se hace Los estados Provinciales Nacionales Municipales Internacionales Llegamos a la cifra Numérica Tan grande De 4.000 y pico De casos En un año Exacto Y yo creo que eso Se habrá ido aumentando En un porcentaje Importante Para el 2022 Y a nivel Nacional Verónica ¿Tenés alguna estadística actual? Bueno Vamos a buscar Enseguida Vamos a actualizar Enseguida Porque lo tengo A Miguel Rolón Miguel Rolón Está esperando Salir al aire Con esto de Malvina Nos une hoy En el partido Justicialista Y la gacetilla Que nos llegó recién ¿Cómo estás Miguel? Buenos días Sí, acá en el salón El 17 de octubre En el partido Justicialista En Connexión directa Con el Consejo Nacional Justicialista Bueno, una jornada Importante Vinculada a los 40 años De Malvina Bueno En defensa De la soberanía nacional Para nosotros Importante Y aprovechando también Como Cada uno de los oradores Lo están planteando también Un saludo A lo que Significa para nosotros Digamos A los mayos Porque Es el peronismo Del que Gran parte De las reivindicaciones De los derechos laborales De al lado Al pueblo argentino Bueno Es muy corto El tiempo que tenemos Pero me hubiera gustado Tener un tiempo más Para explayarnos Y nos cuente todo Acerca de los panelistas ¿Quién comienza hoy? El panel es Bastante extenso Porque ocupa todo el día Es una jornada Totalmente Es una jornada Que va Dentro de nosotros Va a estar Quien es Actualmente Digamos El representante Digamos Por parte del Ministerio De Relaciones Exteriores Como es El señor Tapiero Que Gira Con de Miranda Que nos invitó Digamos Y hizo extensivo La invitación Al Consejo Barroca Resistencia Que naturalmente Ella es la responsable En formación Y capacitación Del Consejo Nacional Justicialista Y bueno Es una Primera experiencia Para nosotros también Poder Amplificar Digamos Lo que es Esta jornada Vinculada a Malvina 40 años Malvina Es todo el proceso Digamos Histórico Con respecto A las presentaciones Que ha hecho El Estado Nacional Y los distintos organismos Y naturalmente Para nosotros Va a ser Un honor Que este ciclo De capacitación También pudiera venir A la provincia Al Chaco Bueno Es Uno de los puentes Que estamos empezando A construir Con el Consejo Nacional Para que Este tipo De eventos De característica Nacional También Los militantes Los dirigentes Los funcionarios De la provincia De Chaco Y de la ciudad Resistencia Tengan la oportunidad De escuchar Digamos A hombres Y mujeres Que han Con su trayectoria En la defensa Del proyecto Nacional Del centro De la soberanía Nos permita Seguir Ratificando Los derechos Que tenemos Los argentinos Sobre Este pedazo De tierra Tan importante Para nosotros Que es Malvina Y como lo dice La consigna Malvina En los subnes Malvina Es de alguna manera La antolla Que tiene No únicamente Argentina Sino también El cono sur El continente Para erradicar Cualquier tipo De invasión O intervención De En este sentido De potencia Extranjera Sobre Suelo Latinoamericano Bueno En muchas de las entrevistas Que me tocó hacer El día Del héroe Y caídos En Malvina Decían Sentir como Un viento recio De La tan Conocida Desmalvinización De la política Como si se dejaran De lado Como si no Estuvieran incluidos En tantos aspectos Como ellos quisieran Que no estuvieran Valorados Recategorizados Que no Todos están En contacto Permanente Con quienes Toman las decisiones Políticas ¿No? Mira Hay toda una Política Pública Por parte De Intermante Gustavo Martínez De hecho Se ha hecho Un evento En el pasado 2 de abril Donde Naturalmente Todos los Organismos Y todos los Espacios Que forman Parte De la Administración De Malvina Estuvieron Presentes Y naturalmente Que hay Una Voluntar En ese sentido Una política Para que La causa Malvina Llegue Hasta el último Rincón De resistencia En ese sentido Y que Se han reconocido Y se ha revalorizado La gesta De estos Hombres valientes Que han defendido Nuestra soberanía Ahí en Malvina Si te queda Algo más Por agregar Te escuchamos Naturalmente Vuelvo a decir Nuestro Saludo A todos los Amigos A los compañeros Los visitantes Ayer fue el día Del trabajador Y naturalmente Que nosotros Con mucho gusto Tuvimos la oportunidad De compartir El día de ayer Y bueno Naturalmente Aquellos que no Pudimos estar físicamente Un saludo Un abrazo En la distancia Y naturalmente Que el partido Va a empezar Desde el consejo Local PJ Resistencia Abrir las puertas Para que Ciclo de formación Entre Entre El consejo Provincial El consejo El congreso Provincial Y el consejo Nacional Pueda ser Digamos El vehículo Natural Que es el consejo Que es la autoridad Que tiene La ciudad Resistente Y bueno Para nosotros Vuelvo a decir Un honor Es la primera vez Que el consejo Nacional Permite que Una organización Política Puede Digamos De lo que Hace A la ciudad A capital O a lo que Hace A la ciudad Buenos Aires Una oportunidad Que consejos Locales Puedan tener Una intervención Direita Y puedan Tener un enlace Así que Nosotros Seguramente Vamos a estar Dando una noticia Para los próximos meses Donde Es muy posible Que También Disertantes Y contenidos Del consejo Nacional Puedan bajar A nuestra tasa Partidaria Y empezar Una conducción En la formación De los cuadros Políticos Del justiciarismo En la ciudad Resistencia Muchísimas gracias Será hasta otro contacto Gracias Muchas gracias Bueno Ya volvemos Un breve corte Y seguimos Con nuestro Programa de hoy Bueno La verdad Que es una mañana Muy movida Buscando los anteojos Casi me anoté El equivocado Y bueno Cuando tenés que usar Tenés que usar Estábamos hablando Antes de que saliera Miguel Rolón Con Malina Nos Une La jornada de hoy En el partido Justicialista Cuatro minutos Ya pasaron De las once De la mañana Diecinueve La actual temperatura Noventa y ocho La humedad Lo tengo incorporado Al clima cambiante Y estábamos hablando Aquí con el doctor Gustavo Ferreira Sobre los datos estadísticos Sobre la violencia Que sufren las mujeres Sobre estadísticas Nacionales Que son importantes De difundir Y que se conozca Cómo está la Argentina En materia de mujeres Que sufren violencia Inclusive Tengo entendido Que también tenemos ahora Estadística A nivel de la OMS Organización Mundial de la Salud Exactamente Una de cada tres mujeres Informan violencia De pareja física Y o sexual O violencia sexual Por cualquier agresor Durante toda su vida 30% de las mujeres En las Américas Han reportado violencia física Y o sexual Por parte de una pareja Y 11% de las mujeres En las Américas Han reportado violencia sexual Por parte de una persona Que no es pareja Como para que vayas teniendo Un panorama claro De cómo se vive La violencia Cómo la ejercen En otros puntos De la tierra La violencia contra la mujer Tiene muchas aristas Por ejemplo El Día Internacional Para la Eliminación De la Violencia Contra la Mujer Es el 25 de noviembre De cada año Y las Naciones Unidas Se pronuncian Defendiendo A la mujer Que sufre violencia Y que sufre Actos de violación De género Y que resulte O pueda tener Como resultado Un daño físico Sexual O psicológico ¿Sí? Para que esa mujer Inclusive Que es víctima De amenazas De tales Actos De coacción O la privación Arbitraria De la libertad Tanto Si se producen En la vida pública Como en la privada Yo estuve Observando Algunos talleres Contra la violencia Para capacitar A los comunicadores Sociales Y eso trae a colación Este pensamiento ¿No? De que hoy hablábamos De la música Y eso se está expandiendo Ahora por ejemplo En el trabajo Que están haciendo La misma policía ¿Sí? Se está capacitando El tema de género Para que cuando reciben Denuncias De mujeres Sean asistidas Debidamente Y sean asesoradas En tiempo y forma Y que ya no pregunten más Cómo estaba vestida O sea Que ya no pregunten más En la denuncia Y que no le reten Porque llevan El celular en la mano No Olvidate Porque fíjate vos Yo tengo una compañera Que hace unos días Denunció violencia de género Y cuando Una mujer Policía En presidencia Roque Sáenz Peña Le preguntó ¿Y cómo estaba vestida? Bueno Yo creo que a esta altura En este año Y en este siglo Ya Tanto la mujer Como el hombre Pueden llevar la vestimenta Que ellos crean Que es oportuna Y por más que sea Un horario Que sea o no sea Un horario casual O habitual Donde haya mucha gente La mujer puede Si es verano Inclusive en el chaco Con el calor que hace Tiene el derecho A llevar Un short Una minifalda Con escote Entonces Digamos como que Los hombres Tendríamos que respetar Siempre ¿No? A veces Si Esa vestimenta Y ese derecho Totalmente Y Que quede claro Para las mujeres Que están escuchando En el Gran Resistencia Y alrededores La violencia de pareja Se refiere al comportamiento De la pareja O expareja Que causa daño físico Sexual O psicológico Incluidas las agresiones físicas La coacción sexual El maltrato psicológico Y la conducta de control Tenés derecho A no querer Tener relaciones Y a no ser controlada Exacto Tenés derecho A que no te miren El teléfono Amén Le toqué muy fuerte Eso sé ¿Usted revisa El celular de su esposa? No ¿Seguro? Creo que tiene que haber Una confianza en el otro Para poder cohabitar El momento Se perdió esa confianza Se vuelve un poco Enfermizo Y sí o sí Hay que asistir al psicólogo Pregúnteme Cómo soy yo en pareja A ver Pregúnteme ¿Usted controla El celular A su pareja O a su despareja? No Nunca Nunca lo hice ¿Le opina De la vestimenta Que sale a la calle? Si llegase A ponerse una camisa rosada Le digo Mi amor Quédate quieto No te podés poner eso No pero no estoy en pareja Aclaro Ah bueno No estoy en pareja Pero se usa el rosado Hace muchos años Que estoy Sin pareja La apertura Y el modernismo Los hombres ahora usan rosado Short Remeras Camisa Mi estado civil Es de mucha plenitud Y mucha libertad No sé lo del IVE Todavía No 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 Pero no te pueden decir Que ponerte No Sabe como yo me comportaría Dejo mi teléfono sin clave Punto Pero es importante destacar En la estadística Que recién brindaste Verónica Si Mi siempre mirada Hacia lo jurídico Hacia lo legal Ilegal Si Vos hablaste De que el 30% De las mujeres Son avanzadas En control En violencia De cualquier tipo Y lo importante Es que son Sus parejas Su marido actual Su novio actual Su amante actual No lo digas Por favor Se me escapó Pero lo importante Es que La palabra amante Me choca Ajá Si Porque psicológicamente Es lo último Que nos queda De algo ilegal Si no Pero no me gusta Pero puntualmente Soy anticuada en eso Que el 30% De la persona Que cohabita Y sigue cohabitando Y va a seguir cohabitando Siga con esas prácticas Quiere decir Que hay que hacer Psicoanálisis urgente En la pareja Bien Me gusta Señora Telio Velázquez Lo estamos esperando Usted tiene un evento hoy No creo que la lluvia Lo pinche Porque usted no lo para Ni el agua Justamente Ni el agua lo para Pero bueno Ya se viene aquí Antes de que terminemos Pero estamos en esta charla Con el doctor Acerca de Estos datos estadísticos Que importante Que un abogado Vengan a la radio Y le vaya tirando tips A la audiencia Y por qué no El consejo De qué se debe hacer Una mujer que recibe golpes ¿Puede que una tercera persona Haga la denuncia? ¿Puede pasar esto? Excelente pregunta ¿Sí? Todos los ciudadanos En el día a día Inclusive los policías Que están fuera Del horario de trabajo Sí Ellos trabajan 12 por 24 Estamos obligados Cuando vemos En la vida pública Y o Incluso en la intimidad De una pareja Que hay violencia De cualquier tipo Como vos manifestaste También a realizar La denuncia Y lo que estamos viendo Yo veo por ejemplo Que una mujer Está recibiendo castigos Yo mirando Simplemente ¿Puedo denunciar? Denunciar Inclusive hace poco Un fiscal federal Abordó al agresor Y lo redujo Bien Y lo entregó a la justicia Y después se lo juzgó Y a partir de ahí La víctima Tendrá El acceso O no a la justicia Querellándolo Al agresor O no Exacto Hoy hablando de querellas En materia de accidentes Usted me dijo Es necesario Que el Estado Asista con Asesoramiento gratuito Que se le pueda Ayudar con un abogado A las personas Que pronto no pueden pagar Bueno Vamos a dividir Lo que es asesoramiento Y lo que es Trabajo de abogado In situ O sea Yo sé que hay En el 107 Y en muchos Cientos de cientos 137 144 102 107 Asesoría legal A las víctimas Por teléfono Incluso si se presentan En el lugar Del establecimiento Del Estado Donde proveen Ese servicio Automáticamente Se lo brindan Pero lo que debería haber Y que ahora tengo entendido Ya estás viendo Informo a la ciudadanía Es que Tiene que haber abogados Que lleven La querella penal Que no dura Menos de dos años En una fiscalía Hoy Hasta el final Representando a las víctimas El Estado Debe garantizarles Acceso a la justicia Porque Decirle con un asesor legal Vaya a la fiscalía Tal Haga la querella Haga esto Haga lo otro Pero claro Después de ser víctima De accidentes O víctima De daños Psicológicos Sexuales Golpes Violencia de género Tiene que hacer Una querella Y un abogado privado Con todo derecho Obviamente No le va a cobrar Menos de De cuatro saleros Mínimos vital y móvil Estamos hablando De casi 150 mil pesos 150 mil pesos Para una persona Sin recursos Entonces El Estado Debe hacerse cargo Y tengo entendido Que en la misma fiscalía Ahora ya hay un teléfono No siempre está muy expuesto Si no No siempre está habilitado Públicamente Exactamente Y la prensa Y los Y el Estado Generalmente No los promociona Debidamente Para que la gente Tenga acceso a ello O sea Hoy en día Cuando Tenemos un accidente De tránsito Cuando somos robados O somos víctimas De violencia de género Las mujeres En este caso Porque todavía Los hombres No está hecho Tienen derecho A un abogado Gratuito del Estado Hay que denunciar Escuchaste ¿no? Una tercera persona Alguien que observa Alguien que Alguien que es tu vecina Alguien que te conoce Y que sabe que estás Sufriendo violencia física Decís No, pero ¿qué se meten En mi vida? ¿Por qué se entrometen En mi pareja? Yo me arreglo Puede denunciar ¿Sabes por qué? Porque está permitido Porque puede hacerlo Después Te citará el fiscal Para que ratifique O rectifique Esa denuncia Pero El antecedente Va a quedar ahí Exacto Y también te digo a vos Mamá Estudiante Joven Novia Una vez que está hecha Una denuncia En materia de violencia De género Eso de Andar Levantarme la denuncia No existe No No existe la mediación Para cuando La denuncia Se hizo en el marco De la ley de violencia De géneros Si o si Llega al final De la sentencia Bueno ¿Sabes por qué Es importante denunciar? Porque la violencia De género Puede afectar Negativamente A la salud física Mental Emocional Sexual Y reproductiva De las mujeres De la víctima Y sobre todo De sus hijos Exactamente Y en otros casos En algunos entornos Puede aumentar El riesgo De contraer El VIH El SIDA ¿Sí? Es importante esto Por eso Mujeres Activa Nuestra fundación En Saspeña Está concientizando En los barrios Con la licenciada Bueno Así que empecé A conocer la ley Ahí Y después también Fui abogado De víctimas De maltrato psicológico Y violencia física En contra por ejemplo De guardia cárcel Entonces La experiencia que tengo Es que Esas víctimas Han Denunciado En el 107 137 Pero la verdad Yo creo que el Estado Debería hacer Estadística Con estas personas Que llaman Por teléfono Y piden asistencia Seis meses Un año después El seguimiento No se hace eso Si no se tienen estadísticas En la provincia Estadística real De lo que ocurre Es porque no se está Contabilizando Ni se tiene un registro Después de no sé Cuánto tiempo La policía del Chaco La jefatura Saltó al cerco Y llegó directo A los intendentes Y lo bien Que recibieron ellos Todo este tipo De información Exacto Porque Entonces ¿Cómo va a ser? O sea Estamos corriendo siempre En el abordaje Después que ocurren Los hechos O sea Caminando al filo De la navaja Estamos llegando tarde Siempre superados Por lo que ocurre Y no debió ocurrir Y llamo a conciencia A los organismos El Estado Que tienen a su cargo Este tipo de cuestiones Que hagan estadísticas Y que lleguen a la gente A la prensa A los profesionales Bien No termina el concepto Termina el concepto No puntualmente eso Que estaría bueno Que con las estadísticas Se llegue a la A la prensa A la gente Entonces Se define a ver Si se está trabajando Bien o no En esta materia De asistencia A la víctima Muchas gracias doctor Por su participación Gracias por venir Y será hasta la próxima Hasta lunes que viene Si Dios quiere Nos encontramos aquí Muchas gracias Saludos a todos Seguimos Seguimos Breve corte y venimos Casi mediodía Ahora nosotras Se llenó de mujeres Bueno esa es la idea Que esté lleno de mujeres Que se escuchen Todas las voces Que podamos pregonar Lo que ellos hoy Nos vinieron a traernos El movimiento de los focolares La unidad y la paz Entre las personas Bueno estoy aquí Con quienes están Promoviendo Esta carrera mundial Por la paz Una actividad muy linda Llevada a cabo Por el grupo de jóvenes Está Paula Farina Anita Sánchez Alina Morales Bianca Espinosa Está Cielo Sánchez También Hermana de Anita Sánchez Y las mamás Que acompañan Norma Camacho Y Andy Gamarra Buenos días ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Hola Buen día Hola Bienvenida Hola las mamás Pero muy bien Muy bien La verdad que Es espectacular recibirlas Están trabajando Desde el seno De la iglesia católica A ver quién comienza A contarme De qué se trata Esta movida Este recorrido Bueno nosotros Somos el movimiento Los focolares Que originalmente Tiene raíces católicas Pero busca el diálogo Con todas las religiones Con toda la cultura Y con todas las sociedades ¿Y cuál es el propósito De buscar el diálogo? La unidad Y la paz Entre las personas Buscar un mundo mejor ¿Es posible esto? Sí Es posible Si estamos todos unidos Es posible Bien ¿Y cómo comienza la carrera? Contame un poquito La carrera empezaría Desde dos puntos distintos De salida El primero sería Para aquellas personas Que quieran ir en bicicleta Desde el Parque de la Democracia Se hacen todo un recorrido Y se vuelvan hasta el parque Y el segundo Es para todas aquellas personas Que quieran ir caminando Desde la Capilla San Juan Saldrían Y se encontrarían Simultáneamente En el Parque de la Democracia En el mismo horario próximo Bien Digan el día Que comienza La hora Todo bien La carrera Se llevaría a cabo El domingo 8 de mayo A las 10 de la mañana Esto se realiza Los primeros días de mayo ¿Hasta cuándo? El domingo Termina Es el último día Y por eso Se organiza esta carrera Por la unidad En todo el mundo En la que jóvenes Hacen distintas obras De unidad Y algunos van a menenderos Algunos La mayoría Hacen maratones Con banderas Así Para promover la unidad Y la paz En todo el mundo Bien A ver ¿Quién de ustedes me contesta? Ya que el diálogo Es con distintas religiones ¿Hasta dónde llegaron? ¿Qué lograron? ¿Con quiénes hablaron? El año pasado Por ejemplo En la última En la última carrera Por la paz Estuvimos con un rabino Que nos vino a dar Nos vino a escuchar Como hablábamos Sobre la ecología Que fue El objetivo De la paz En ese En el año pasado Bien Es una cruzada Para crear conciencia ¿Verdad? Más que nada Sí ¿Cómo lo toman ustedes? Porque a ver Cada una de ustedes Tiene una edad promedio ¿De cuánto? De 15 16 años 15 16 años 16 16 ¿Quién es la más chiquita De estas mesas? Que ella ya es parte de una nueva generación de los populares Nosotras por ejemplo Somos todas Gentres De entre 13 y 17 años Y somos las que organizamos esta carrera En base a todos los chicos de nuestra edad En todo el mundo La propuesta directa ¿De dónde viene? Del movimiento de la foca Bien ¿Integran personas de mayor edad o no? Sí Sí Nosotras somos de esta rama nomás De los jóvenes De los jóvenes Después están los yendos Que son Ya los más De los jóvenes adultos De entre 18 y 30 años Y después ya Ya vienen los yendos Que son Bueno, pueden ser popos consagrados Que son Nuestros guías básicamente Y bueno Después mi mamá por ejemplo Es una voluntaria Que nos acompaña también a todos lados Y la verdad que Que nos ayudó mucho en esta carrera Bueno, es muy importante ver que Las jóvenes se expresan Si bien es cierto Están aquí las mamás Acompañando Y pueden llegar A expresarse Y pueden llegar a hablar Pero lo importante Es que ellas Están Permitiendo que Las niñas se expresen Y puedan hablar Digo las niñas Porque son muy jóvenes Y tienen una edad Donde están Muchos de los chicos jóvenes Que quizás no están Dentro del movimiento De los focolares Podrían estar ¿No es cierto? Por la juventud Por las ganas de vivir Por la fuerza que imprimen Y por los cambios Que nos van Conduciendo a realizar A los de mayor edad ¿No? ¿Es posible la paz En el mundo? Sí, es muy posible ¿Cómo? Diálogo Diálogo y Acercate bien al micrófono Diálogo Tolerancia Tolerancia Escucha Y saber amar también ¿Cómo? Saber amar Porque por ahí nosotros Sin querer No respetamos O Menospreciamos Una Ideología O Incluso una sociedad entera Solo por Por tener Distintos Pensamientos O distintas acciones Que nosotras Claro Te referís De manera que hay De pronto Ideologías Que pueden ser tomadas Como Modas pasajeras Modas de circunstancia Que vienen a cumplir Un rol de cambio Y no siempre los cambios Son para bien Hay cambios Que nos llevan A lo contrario De la tolerancia Y esa paz Que vienen Pregonando los jóvenes ¿No? Entonces Decíamos que la paz Es posible en el mundo Sí, es posible ¿Por tu lado? ¿De qué manera? ¿Qué me decís? Bueno, como estaban Diciendo las chicas Siempre Todos Con amor O sea No No criticar O no No fomentar Por así decirlo Las peleas Y eso Por ejemplo Ahora Esto también estamos haciendo Por la Por lo de Ucrania Y Rusia Bien Que bueno Lamentablemente Lamentablemente Está pasando Y se da Y nosotros estamos de acá Pero hay Todo en el mundo Van a ser Lo mismo que nosotros Una cadena de buena energía Exacto Y de amor Por sobre todas las cosas Exacto Bien ¿Qué piensan ustedes A la edad de ustedes Que son tan jóvenes La que quiere contestar Lo puede hacer De la tanta violencia Ejercida contra las mujeres En este tiempo Y la verdad En mi pensamiento Opino que Como siempre Está mal Pero Sin embargo Siendo que Nosotras Promoviendo La paz Y la unidad En el mundo Siendo que Capaz Podemos Como Invitar A Todo el mundo Y capaz Ponerle Alguien que Piensa eso Que se siente Identificado Con ese pensamiento Puede ir cambiando Con el tiempo Porque Como Dijimos anteriormente Invitamos a Cualquier persona Y Y uniendonos Todos Podríamos cambiar De a poquito Pero Personalmente Ponerle Yo Yo estoy en el movimiento Porque A mi me interesa Porque me siento Muy parte Porque Es como algo Un movimiento Más Personal Aparte Yo siento que En el movimiento Crezco cada día Como persona Y así todas Y obviamente Que vamos a tener Errores O tener Pensamientos Que no son Como Correctos En ese sentido Pero No dejamos De ser humanos Claro Somos cada una Tipo Somos personas Y vamos creciendo Juntas Bien ¿Alguna de las mamás Se quiere expresar? A ver Vamos a Queremos dar las gracias También por el espacio A la radio Y sumar a la audiencia Porque En realidad Esta Esta carrera Por la paz Busca Hacer visibles Que los jóvenes Son el presente Y que son capaces De tomar La antorcha De la paz Entonces Queremos invitar No solo A las personas Que dicen Ay porque es un grupo De iglesia No, no, no A todos Los que se sientan Constructores de paz No importa La religión No importa La Si La edad No importa Si pertenecen O no A un grupo Porque No importa Sus capacidades físicas Porque también Nos van a acompañar Personas con discapacidad Que están integrados Al campo del deporte Y algunos otros Que están solos En su casa Y que alguien Tiene ganas De invitarlo Para que pueda Venir a caminar A sentirse Constructor de paz Todos aquellos Que se sientan Constructores de paz Están invitados En primera persona A ser protagonistas Este domingo 8 de mayo A la carrera Por la paz Buenísimo Otra mamá Por favor Los invitamos Con remera blanca Para simbolizar la paz Buenísimo Color que identifica La paz No la búsqueda De la paz Bueno A mí me gustaría Decirle Que esta carrera El cierre De esta carrera Se hace acá En resistencia Esta es una de las postas Que se va a hacer El cierre Así que como resistenciana Sería bueno también Como mostrar Esta impronta Que tenemos Por rebuscar la paz Que nos sella Inclusive Vamos a invitar A todas las etnias En lo posible Que participen A todos los grupos sociales Que tengan Esa expresión De voz Que podemos Construir la paz Ese queremos El mensaje Motivar Que todas las personas Todos los tratos sociales Todos los Todas las ideologías Todos los pensamientos Diferentes Que hay en nuestra población Esa diversidad Esa rica biodiversidad Se puedan expresar En este momento ¿No? Que mostrarle al mundo Que nosotros Podemos vivir en paz Norma Camacho Es la que habló Andy Andy Gamarra Estubantes Y Cielo Sánchez Es la hermana Danita Sánchez ¿Puedes decir unas palabras? Acércate un poquito No, para mí Es invitarlos a todos Porque Bueno Como dijo Pauli También Es como que Este movimiento Es un crecimiento Día a día Y Como se las juega Por el amor Y por la unidad En el mundo Bueno Todo Toda la unidad Que muestra Y es mundial Está en todo el mundo Entonces También ver Toda esta semana Que empezó Desde el Desde el primero de mayo Que es hasta el ocho Ver como Como todos En el mundo Están aportando Su granito Y esta Carrera Que también es Bicicleteada También Se hace En distintas partes Del mundo En distintas horas Y lo que intentamos Es hacer 24 horas Corriendo por la paz Ya que se corre En distintos lados A distintas horas En todas las horas En alguna parte del mundo Están corriendo por la paz Buenísimo Gracias cielo Y Ustedes El cálculo de ustedes ¿Cuánta gente Más o menos participa aquí En el Chaco De esta cruzada? ¿Cuántos jóvenes? Cifra aproximada Y nosotros La verdad que Esperamos mucha gente Pero Nosotros pensamos No importa Si van a ser 30 O si van a ser 300 Tenemos que ponerle La misma energía La misma dedicación Los teléfonos Bueno Me parece muy importante Muy importante Lo que Lo que dicen Cada una Que vaya diciendo Su nombre Y su reflexión final Sobre esto Bueno Entonces Pablo Farina Y nada Queríamos Eso Invitarlos a Cualquier persona Que esté escuchando Y capaz Dice Mirá el domingo No tengo nada Para hacer Está para ir Y puede invitar gente Y nada Eso Puede ir cualquier persona La vamos a pasar bien ¿Lugar? Dependiendo Si quieren ir En bicicleta O caminando O caminando Pero La bicicleta Empieza en el parque La democracia Y la caminata En la capilla San Juan Pueden invitar a sus amigos A su familia Cualquier conocido Para pasar una mañana diferente Para pasar una mañana única Bien ¿Quién sigue? Yo soy Anita Sánchez Y también nos pueden seguir en Instagram Eso Nos encuentran como Arroba Carrera por la Paz Recis Instagram Acuérdate Arroba Carrera por la Paz Arroba Carrera por la Paz Recis Recis Y bueno Ahí vamos a estar también publicando Mucha más información Sobre la carrera Y Y si quieren aparecer Buenísimo Yo soy Bianca Espinoza Y bueno Lo que más me gusta De este movimiento Es Cómo nos Cómo vamos creciendo Cada día Como grupo Y Eso Que bueno El domingo Están todos invitados Bueno Y ahora Yo soy Alina Morales Y También igual que Bianca La unidad es posible Y los esperamos todos El 8 de mayo Bueno Este domingo entonces El movimiento de los faculares Invitan Este domingo 8 de mayo A esta carrera Por la Paz Que es mundial Y están todos invitados Muchas gracias por venir Muchas gracias Saludan Bien Hacemos una foto Una pausa Y venimos con La nota deseada Se hizo rogar hoy Señor Atilio Velasquez Se hizo rogar Pero bueno A él ni el agua Lo frena Ya venimos Esto es 90.3 Radio Resistencia 34 años en el aire Voy poniendo la imagen A tu voz Red más power Red más power de Gualdebar Axel Cadena mayorista Electrónica Electrodomésticos Bazar Blanquería Juguetería Librería Kioscos Plásticos Ropa Calzados Muebles El estilo Max Power Acompañamos tu negocio Supermercados Kioscos Tiendas Con los mejores precios Mayoristas Oficina Central Capital Federal Buenos Aires Oficina Comercial Saenz Peña Calle 31 Entre 18 y 20 Centro Oficinas Anexas Provincia de Formosa Capital de Chaco Avenida Alessandro de la Torre Pampay Red más power Gualdebar Axel Teléfono de contacto 3644 33 72 69 Envíos A todo el país Max Power Bueno, bueno, increíble Pero ya se nos fue la mañana ¿Cómo vivió El azueto Resistencia Atención normal En los bancos Gancel Corrió El Poder Judicial Y las dependencias Del municipio ¿Cómo se vive? Bueno, hay gente que me dice que no Que no se vive tan normal Hay en juzgado Que no funcionaron Hay audiencias Que se cancelaron Etcétera Una cosa para los diarios Otra cosa en la realidad Atilio Velázquez ¿Cómo le va, contador? Buen día Gracias por venir Buen día ¿Cómo te va? No se acercó mucho al micrófono No, no, está bien ¿Se lo escucha bien? Sí, sí, perfecto Bueno, hoy es el día, ¿no? La exposición aquí en la radio Hoy es el día Sí Y además algo importantísimo Digamos que cuesta señalar Pedro Favarón ha sido un compañero de época De la universidad Yo estaba en ciencia económica Él estaba en la facultad de arquitectura e ingeniería Sí Y bueno, nos encontrábamos ahí Y soñábamos en las grandes asambleas En la época de estudiante Soñábamos, digamos, con la universidad abierta al pueblo Y unir la universidad al proyecto de país Digamos, ¿no? Al proyecto de nación Sí Bueno, Pedro ha sido un profesional Que se distinguió en ese sentido Que siempre estuvo en favor Creando, proyectando, apoyando las obras Que tenían una orientación, digamos Al desarrollo, al crecimiento De resistencia, del Chaco, de la Argentina Eso lo ha distinguido siempre Y bueno, le ha tocado una época de transición Digamos, que de ese modelo Que nosotros añorábamos en la universidad Pasamos a otro modelo Donde Ya las obras públicas o los proyectos No estaban subordinados o condicionados Al modelo de país Sino a los intereses de las empresas A los intereses de las constructoras De las financiadoras de las obras Y bueno, en esa transición Y en esa diferencia Pedro finalmente termina siendo un marginado De los gobiernos A pesar de haber estado Mucho tiempo de presidente de Vialidad Provincial Con el doctor Baroni Ha estado presidente del APA Con Capitanich Ha estado en el plan de defensa En la gestión de Florencio Teneb Pero finalmente Las posiciones de Pedro Lo hacía un hombre Digamos, no confiable Para el establishment Y entonces ¿En qué sentido? No confiable Y no confiable Porque se necesitaba gente Que certifique obra Aunque no esté bien las obras Entiendo Y se necesitaba apoyar las obras Aunque no estén bien Por ejemplo Él anticipó Viajó a Castelli Y le dijo a la comunidad Miren El acueducto Castelli El acueducto Puente 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 La Valle Castelli No va a funcionar Le dijo Porque es un proyecto equivocado Porque la toma de agua Es una toma que se copió De un lago De Neuquén O sea que fue anticipando Cosas que no iban a funcionar Bueno ¿Qué pasó? En el 2015 Que Capitanich inauguró El acueducto Con bombos y platillos Luces Y grandes fiestas Y es un acueducto Que funciona 4, 5, 6 meses por año Porque Funciona bien En la época decreciente Del río Bermejo Cuando el río Bermejo No crece Naturalmente Cambia de curso Y al cambiar de curso Queda descolocada La toma de agua Que ha sido proyectada Una toma Para un curso de agua Que no se compadece Con el comportamiento natural Que tiene El Bermejo Entonces Durante 6 meses del año No hay agua Y Tienen que recurrir Después de haber hecho Semejante obra Tienen que recurrir A obras viejas Que fracasaron ¿Cuáles son las obras viejas Que fracasaron? El Mala Puente Parra Laguna Gló Bueno En fin Entonces Se valora mucho Lo de Pedro Favarón Porque ha sido un hombre Que peleó por las grandes obras Fue el que impulsó El Canal de Dios En la gestión de Florencio Tenet La gestión de Capitanich Estuvo vigente en todos los gobiernos Estuvo en todos los gobiernos Exactamente Peleó por el Canal de Dios Peleó por La obra De Comandancia Fría El Canal Colonizador El Canal La Esperanza El Paleocauste El Mangrullo En fin En todas esas obras Él estuvo Y Qué paradójico Que no pudo aportarle Al Estado Las cosas buenas Y en cambio Le aportó Las cosas buenas Por ejemplo A Ernequian La empresa Don Pano Que siguió Siguió los consejos De Pedro De todo un equipo Con el ingeniero Sorat Con Guido Fretes Supo tener un buen equipo Un equipo Sí Muy profesional Exacto Guido Fretes Sorat Rojo Richard Acosta Así Un equipo Que Estaban trabajando Juntos Que el éxito Era Del equipo En realidad Entonces Pedro proyectó La obra Del acueducto Del río Bermejo Hacia la obra De Don Pano Y un todo un éxito Nunca le faltó agua A Don Pano Porque Proyectaron Una toma móvil Arriba de un barco Que cada vez Que bajaba el Bermejo El barco Se iba con el cauce Del agua Y la bomba Siempre estaba Funcionando Funcionando Lo mismo ocurrió Digamos En el acueducto En la municipalidad Gansedo Una zona árida Sin agua En ningún lado Pedro proyectó Recibir todo el agua Que enviaba Santiago del Estero Por pendiente natural Hicieron un reservorio 800.000 metros cúbicos Más todos los pozos Del ferrocarril Digamos Y tienen una reserva De agua espectacular Que garantiza El agua Permanentemente Hagan cedo Y tiene capacidad Para dar agua Hasta charatas Si realmente Lo quisieran Se cumplieran Con esa premisa Exactamente Así que Eso también ha sido Una de las obras Donde Pedro colaboró Con todo el equipo ¿Cuál es el propósito De la muestra de hoy? La muestra de hoy Es que conozcan Todas las obras Que preocupó Al equipo De Pedro Favarón Y vamos a Tener videos Que los vamos a proyectar Digamos Para que se conozca Digamos Algunas obras En especial Y algunas obras Que generaron daño En el medio ambiente Tanto en el Chaco Como en Resistencia Bueno Entonces ¿A qué hora es la muestra? 19 horas En avenida Wilde 268 Acceso libre Y aprovecho Para ofrecer A las escuelas Que quieran conocer Esta muestra Hídrica Importante Que puedan Venir a verlo Que lo vamos a facilitar ¿Algunas personas Que hoy integran La administración provincial Del agua? ¿Estarán presentes? Nosotros invitamos a todos Buenísimo Excelente Invitamos a todos ¿Es libre, gratuito? Libre, gratuito Sin condicionamiento Mucha información Así que Está bueno Que vean y se informen Así es Esperemos que Esperemos que Esté usted también ¿No? Por supuesto Vamos a estar Gracias contadora Tilio Velásquez Gracias a ustedes Por estar del otro lado Fue una mañana Con mucha información Muchas gracias A nuestro técnico operador Omar López Sí Se ha cambiado Recién Nos manda La doctora Laura Valvis La Maratón Rosa Bueno Se hizo Este Una nueva fecha Por los El clima ¿No? El ambiente está Este fin de semana No estuvo apto Inclemencia del tiempo Y probabilidad de lluvia Hicieron que se pase De una fecha a otra Sábado 7 De mayo Se canceló La anterior fecha Y se hace Este sábado 7 De mayo Bueno Con acreditaciones A las 15 horas Y a las 16 Comienza Esta maratón Inclusiva De 2 kilómetros Y de 5 kilómetros Va a haber Grandes premios El control De las enfermeras Tomando la presión Siempre van a estar Proveyendo agua Y va a ser Muy divertido Muy colorido Concientizador Contra el cáncer De mamas Así que Las esperamos A todas Desde aquí Desde Radio Resistencia Invitamos Gracias a la gente De la municipalidad Que nos mandó La invitación Y nos volvemos A encontrar El lunes Porque viernes Estamos Dios mediante Muchas gracias Por acotar Porque el viernes Estamos en Urien Y Villa Ángela Así que Nos encontramos El próximo lunes Hasta entonces Muchas gracias